Muy buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a este segundo día del Seminario Internacional, la Universidad en Tiempo de Crisis, un evento desarrollado en conjunto entre la Universidad de Ciencias de Humanidad y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y la Red Estrada. Soy el Magíster Elvis González Choquehuanca, Coordinador Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Un cordial saludo a todos los participantes que se conectan a través de la plataforma Zoom, así como a aquellos que nos acompañan desde el Facebook Live y que han demostrado su interés en la temática que hoy nos reúne. Este 6 de julio es una fecha oportuna para expresarle nuestro cariñoso y saludo y reconocimiento a todos los maestros y maestras que en esta oportunidad nos acompañan por su sacrificada y noble profesión que han elegido, llevando el conocimiento de generación en generación, formando a la población e inculcando valores. A ustedes, maestros y maestras, nuestras felicitaciones por la vocación y el esfuerzo desplegado. Feliz día del maestro. A todos los presentes, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, nos encuentran como Universidad de Ciencias y Humanidades, en Instagram como UCH-Perú y en Twitter como arroba UCHPerú. El día de hoy desarrollaremos las ponencias, el enfoque hegemónico acerca de las competencias en la universidad actual. La ponente en este caso sería la doctora Eloisa Bordoli Rodríguez. La otra ponencia que vamos a tener en esta oportunidad, el enfoque de competencias en la universidad desde una perspectiva crítica y orientada a la formación integral. Enfoques socioculturales y socioformativos acerca de las competencias. Por el doctor Nicolás Pujero. Para comenzar, la primera conferencia que desarrollaremos, lo cual tiene por título El enfoque hegemónico acerca de las competencias en la universidad actual. Tenemos como expositora, y contamos con la presencia el día de hoy, de la doctora Eloisa Bordoli Rodríguez, licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Ciencias Humanas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República Uruguaya. Doctora en Ciencias Humanas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Argentina. Se desempeña como profesora de la licenciatura en Educación, así como de la maestría en Ciencias Humanas. Actualmente es directora del Departamento de Enseñanza y Aprendizaje y coordinadora del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República Uruguay. Es investigadora de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación AMI. Es docente, investigadora y autora de numerosos trabajos en temas sobre currículum, enseñanza y políticas educativas. Les recordamos que durante la conferencia pueden ir realizando sus preguntas a través del chat del Zoom o en la caja de comentarios en Facebook. Sin más preámbulo, doy pase a nuestra ponente, doctora Eloisa Bordoli Rodríguez. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gran gusto estar con ustedes en esta mesa, con Uriete, con Elvis y con todos ustedes que nos acompañan. Bueno, muy feliz día a los docentes entonces de Perú y voy a compartir entonces algunas ideas centrales en torno al enfoque hegemónico, como decía Elvis recién, el enfoque hegemónico acerca de las competencias en la universidad actual. La exposición, digamos, que es breve, se va a centrar en tres ejes. Primero, una caracterización del tiempo de crisis global, en tanto el conjunto del seminario se titula la universidad en tiempos de crisis. Entonces, un primer momento haremos algunas referencias breves al tiempo de crisis global. En un segundo momento abordaremos el enfoque por competencias. Y en un tercer momento nos centraremos en los desafíos de las universidades de hoy y especialmente de nuestras universidades latinoamericanas. Entonces, primer momento de la exposición. Tiempo de crisis global. Estamos viviendo un tiempo excepcional, un tiempo distópico que la pandemia ha provocado y este se asocia a una catástrofe en tanto acontecimiento que irrumpe y establece una discontinuidad, una ruptura. No es que en el capitalismo tardío que erosiona sistemáticamente el ecosistema, no se previera la posibilidad de una propagación zoonótica directa al ser humano de un microorganismo como el coronavirus SARS-CoV-2 o la introducción de este virus al Homo sapiens por un medio de un huésped intermediario o alguna de las otras hipótesis que los científicos están hoy día investigando en torno al origen de la pandemia. En otros términos, podemos decir que lamentablemente esta puede ser la primera pandemia del siglo XXI, de seguramente otras que vendrán y sufriremos como especie si no se detiene la depredación del ecosistema. La catástrofe a la que estamos asistiendo a escala planetaria, la catástrofe en tanto acontecimiento que irrumpe, se diferencia de una crisis en tanto sucede en el presente y nos disloca, nos desacomoda. Esta dislocación genera incertidumbres, nos genera temores al tiempo que muestra la fragilidad de nuestra condición humana. También se han puesto en evidencia y se han profundizado aún más las desigualdades persistentes o estructurales y las nuevas desigualdades que también describen Fitussi-Rossambalón. En este tiempo excepcional se exponen y acrecientan las injusticias e inequidades económicas, socioculturales y de acceso a la educación de los sujetos. De este modo, la herida acaecida en el pleno goce de los derechos de todos los sujetos en tanto tales, como di plantear Rancière, se acrecienta al tiempo que nos interpela y nos exige la búsqueda de alternativas más humanas e igualitarios. Entonces, catástrofe y crisis global han puesto en evidencia un profundo ahondamiento de las desigualdades y de las injusticias. En otros términos podemos decir que asistimos a una catástrofe que se asienta en una profunda crisis global. Es decir, los efectos de la pandemia que padecemos guardan estrecha relación. Es más, son consecuencia de la globalización neoliberal de la estrategia de acumulación mundial centralizada. Esta estrategia de acumulación ha articulado nuevas modalidades de generación y apropiación de la riqueza que le permite a los monopolios y muy especialmente a los oligopolios transnacionales acceder a fuentes de ganancias extraordinarias al tiempo que millones de seres humanos se ubican en la pobreza y en la exclusión. Estos oligopolios han producido una nueva división internacional del trabajo basada en la conformación de cadenas globales de producción y el uso masivo de fuerza de trabajo barata y prescindible. La incorporación de la mayoría de los recursos naturales al proceso de valorización del capital pero sin cuidar estos recursos. La privatización de medios de producción y sectores económicos estratégicos. La sobreexplotación del trabajo local y de los migrantes que han sido forzados a salir de sus tierras por no conseguirlo y tratar de alojarse en otro lugar. Y también la privatización del conocimiento mediante la propiedad intelectual y la explotación muchas veces de científicos y técnicos así como la reducción de los procesos educativos a una racionalidad técnica y economicista como desarrollaremos a propósito del enfoque en competencia. Hoy día los efectos de la pandemia han dejado al desnudo la crisis de este modelo capitalista neoliberal. Esta crisis nos debe interpelar como humanidad y nos enfrenta a una disyuntiva de continuar privilegiando los intereses del capital o si no ubicarnos en el centro la vida de todas y todos. Ubicar en el centro la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías. La pandemia ha puesto al descubierto una crisis civilizatoria en la que encontramos ha mostrado los límites de la acumulación capitalista mundial basada en la superexplotación laboral y en la depredación de la naturaleza. Ante esta crisis, que no es solo del capitalismo, aunque sí consecuencia de este, ante esta crisis civilizatoria, las universidades y quienes las habitamos no podemos ser indiferentes. Debemos ubicar nuestro compromiso académico y ético en la defensa de la vida y especialmente en la defensa de los olvidados de este mundo. O como ya en 1961 escribió Franz Fanon, los condenados de esta tierra. Segundo momento, el enfoque por competencias. En el terreno educativo general y en particular en las universidades, en las últimas décadas se han promovido reformas educativas, curriculares y de los modelos de evaluación basadas en el enfoque por competencias. A las competencias desde los organismos internacionales también se las ha llamado habilidades del siglo XXI y pueden ser analizadas como un listado de dispositivos y habilidades que los estudiantes necesitan para ser trabajadores productivos y ciudadanos eficientes. Las listas de competencias que estos organismos han propuesto pueden incluir elementos tales como la capacidad de utilizar el lenguaje, los símbolos y los textos en forma interactiva como plantea la OCDE, la capacidad de relacionarse bien con los demás también planteado por la OCDE, competencias digitales como plantea la Comisión Europea, un sentido de iniciativa y de emprendimiento, creatividad e innovación como también plantea la Comisión Europea. Ahora bien, es necesario reparar en este tipo de reformas curriculares y nuevas modalidades de evaluación basado en competencias por al menos tres razones. En primer lugar, los organismos internacionales como la OCDE, la UNESCO, el Banco Mundial, la Unión Europea, han promovido la incorporación de competencias en los planes de estudio nacionales. De este modo, el enfoque por competencias se inscribe en la lógica del capital humano y en la dinámica de las economías capitalistas globales es funcional a esta una. Estos organismos han adoptado el argumento de que como la economía global del conocimiento reemplaza las economías basadas en la manufactura, los ciudadanos deben estar preparados desde la escuela y desde las universidades para ejercitar habilidades interdisciplinarias que son cada vez más demandadas por los trabajadores y los profesionales para su propio éxito individual así como para la productividad de las economías. En segundo lugar, es necesario atender las definiciones de la OCDE, perdón, y la promoción de los diseños curriculares así como de las evaluaciones internacionales estandarizadas basadas en competencias. En este sentido, cabe recordar que la OCDE comenzó a desarrollar PISA a finales de los 80, centrándose en las competencias más fácilmente medibles como las vinculadas al lenguaje y a la matemática. No obstante, posteriormente, definió y seleccionó un conjunto de competencias de aplicabilidad más amplia que las incluyó como evaluaciones de competencias globales. Desde una mirada de la educación comparada, es posible entender a las evaluaciones como PISA como un instrumento de gobernanza mundial. En tanto, las nociones de competencias, así como las evaluaciones asociadas a estas, las evaluaciones internacionales, presionan a los distintos países para incorporar competencias como objetivos de aprendizaje en sus planes. En tercer lugar, el enfoque por competencias que estos diseños curriculares y estas evaluaciones internacionales se relacionan y se vinculan con la perspectiva en torno a la nueva gestión pública. Promueve en particular la gestión por medición de resultados. Esta nueva gestión pública ha promovido que el sector público también adopte un modelo empresarial, desplazando la lógica educativa articulada en torno a los saberes y a los derechos y también desplazando a los estados como garantes del derecho a la educación. De esta forma, la responsabilidad estatal se sustituye por una lógica economicista, en la cual los estudiantes se configuran en clientes y las instituciones educativas en empresas que compiten entre sí. A nivel de la educación superior y de las universidades, también ha ingresado el enfoque por competencias de la mano de una lógica tecnicista y de control de la denominada calidad de la educación superior, como expresión de un capitalismo académico. En esta línea, los diseños por competencias se articulan con las evaluaciones, los procesos de control, los mecanismos de gobernanza en los que opera una racionalidad instrumental, bajo el principio y el criterio de la eficiencia y la eficacia. De este modo, el control de calidad es trasladado desde dentro de las instituciones hacia agencias e instituciones externas. A su vez, como plantea Stefan Ball, se corre el riesgo de que se desarrollen procesos de privatización, ya no solo exógena, sino también endógena. Esto es que la lógica empresarial privada sea adaptada y adoptada por las propias culturas organizacionales, con los procesos de disciplinamiento que esto conlleva de la actuación muchas veces de los profesionales y de los académicos. Frente a este panorama de crisis y catástrofe, este enfoque se ha ingresado y puja en torno a las competencias. ¿Cuáles son los desafíos de nuestras universidades en general y de las universidades latinoamericanas en particular? En función de lo planteado, hay distintos autores que afirman que el enfoque por competencias eclipsa los saberes y es el camino hacia una sociedad de la ignorancia. En esta línea, es posible plantear una incompatibilidad entre el enfoque educativo basado en las competencias y el enfoque que la tradición de las universidades latinoamericanas ha sostenido. El del conocimiento científico, el de la producción del conocimiento científico teórico o aplicado, crítico, y al servicio de los condenados de esta tierra, como decíamos, compañeros. Esto es, el modelo académico-científico de docencia universitaria se ha visto enfrentado al modelo de enseñanza y aprendizaje basado en competencias. Este último tiende a eliminar el propio ámbito de producción de conocimiento por un modelo de reproducción eficientista y también tiende a eliminar la potencia crítica y política que toda generación de saberes produce. El enfoque por competencias tiende a colocar al estudiante, al docente y al conocimiento al servicio de las necesidades de economía y del mercado. En tanto, se prepara a los estudiantes para ser competitivos en los mercados profesionales y del trabajo, al tiempo que ubica a los docentes y a las propias universidades en ámbitos de disputa y competencia entre sí y por los recursos económicos. Como planteamos en el punto anterior, este enfoque por competencias se define en torno a un saber hacer fundado sobre la movilización o la utilización eficiente de un conjunto de recursos o habilidades, o como un empleo organizado o emplear organizadamente un conjunto de capacidades y habilidades y de conocimientos aplicados a situaciones determinadas. Ante esta operación de descontextualización y de reducción de los saberes en las universidades latinoamericanas tenemos, repito una vez más, la obligación profesional, ética y política de recoger y actualizar el rico legado de la reforma universitaria de Córdoba en 1918. Es hora de recuperar los principios de autonomía, co-gobierno y libertad de cátedra, así como la producción de conocimiento científico desde una perspectiva humanista e integradora. Esto exige un protagonismo de los académicos, de los docentes, los estudiantes, así como la realización de una permanente articulación con la comunidad y la sociedad en su conjunto. Las tres funciones universitarias, producción de conocimiento, enseñanza, extensión universitaria, deben conjugarse y actualizarse permanentemente para habilitar formas más hospitalarias y justas que enfrenten la crisis del capitalismo global, así como la catástrofe acaecida por los efectos de la pandemia que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eloisa, por su interesante conferencia. Nosotros tenemos aquí unas preguntas para que pueda contestar. En principio, el tema de la realidad en cada país es completamente distinta. El contexto cultural inclusive tiene una gran diferencia entre los países y dentro de la parte del enfoque por competencias está enfocado de diferentes formas o modos, por así decirlo. ¿Cómo articular esa realidad o crisis que usted manifiesta en relación a los temas de diferencia cultural en diversos países? Por decir así, como Perú, por ejemplo, tiene una diversidad cultural y implica también desarrollar en las universidades de diferentes departamentos del país este enfoque por competencias. Muchas gracias por la pregunta y por la reflexión que la precede. Es indudable que cuando se plantean paquetes de modelos a ser impartidos a escala mundial, a escala internacional, siempre el proceso de recepción en cada uno de los países es particular porque allí se conjugan las tradiciones, las diferentes realidades y hay lo que algunos autores denominan procesos muchas veces de hibridización de esos paquetes y allí en esos procesos obviamente van a ser diferenciales no sólo en función de las tradiciones, del modus de funcionamiento, sino también de la capacidad que los actores educativos en conjunto tienen para poder dialogar, para poder recuperar sus tradiciones, reivindicar su lugar. O sea, los procesos son complejos, dependen de las historias particulares, de las realidades concretas, y a la vez de la fuerza, diría yo, de los docentes, estudiantes, de la comunidad educativa organizada, para poder, digamos, marcar un límite para poder, digamos, mantener la riqueza de su quehacer, de sus perspectivas y de aquello que considera esa comunidad como valiosa. Ahí hay un proceso de negociación y los productos híbridos son diferenciales y tienen que ver no sólo, repito, con la historia, sino con la capacidad de participar organizadamente por los colectivos docentes, por los colectivos de estudiantes, muchas veces también de los padres organizados en otros niveles, en otros segmentos, no en la universidad, pero en otros elementos educativos, y también las fuerzas que tengan las empresas que quieran adaptar determinados perfiles de formación a sus intereses y a sus demandas. Ahí hay, digamos, un juego de poderes que en cada momento histórico y en cada país hay que sopesar y analizar en forma particular, no hay como receta. Lo que yo presenté es como una tendencia que hace fuerza para inscribirse y marcar presencia porque es funcional a determinados movimientos globales, hegemónicos, y bueno, la resultante local o la resultante nacional es diferencial en función de lo que decía anteriormente. No sé si, digamos, pude responder, digamos, a cabalidad, pero bueno, es una reflexión en torno a la invitación que me sugeriste y realmente es bien interesante. Bien, doctora. Hay una pregunta que está en relación a las experiencias contrahegemónicas existentes en América Latina, ¿no? Si es en torno al enfoque por competencias. De acuerdo a su experiencia, ¿ya ha habido una, digamos así, experiencia contrahegemónica en este tema de las competencias? En relación, lógicamente, a lo que usted propone, lo que ha mencionado acerca de la crisis, la conexión, ¿no? Sí, debo confesar que a cabalidad no conozco las distintas realidades del rico continente que habitamos, latinoamericano, entonces, bueno, y no sé, digamos, si las experiencias que yo puedo compartir, que son las de Uruguay, quizás la de Argentina, no sé si podríamos llegar a catalogarlas como contrahegemónicas, sino como formas de resistencia por parte de, digamos, en particular, si analizamos la Universidad de la República, que hasta el año 2013 era la única universidad pública en nuestro país que no ha adoptado el enfoque por competencias. No lo ha adoptado, pero tampoco, digamos, ha habido una puja por quienes quieren que se adopte, ¿no? Sino que la universidad se ha mantenido muy firme, digamos, es autónoma, es cogobernada, es una universidad que en ese marco tiene iniciativa presupuestal, tiene, y ha ido haciendo, hasta el año pasado ha podido ir construyendo un sistema nacional público terciario, de educación pública para coordinar esfuerzo con, por ejemplo, la formación docente, que depende de otro ente autónomo que no es universitario, y no ha ingresado, pero no es que ingresó y se resiste, sino que no lo, no, la propia universidad no lo ha discutido, o no ha dado el espacio de discusión para que se adopte, o sea, se mantiene en su perspectiva. Entonces, estricto senso uno no lo podría categorizar como contrahegemónico, porque, digamos, las grandes empresas, los grandes capitales, no han pujado. Sí ha, digamos, intentado ingresar, ¿no?, por la universidad tecnológica, que se crea a partir de 2013, y también la universidad pública, que tiene algunas carreras en el interior del país, y son, en general, carreras más de ingeniería o tecnológicas, y allí sí, digamos, hay una definición parcial en alguna de estas carreras de trabajo por competencias, pero el paquete en forma global no ha ingresado a nivel universitario. Bien, doctora. Nuevamente las gracias, doctora Eloisa Bordoli, por su participación y poder compartir con nosotros su experiencia. Estamos muy agradecidos. Bueno, ahora vamos a pasar a una segunda ponencia. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes y a las preguntas y reflexiones. Gracias, doctora. A continuación, con la programación de hoy, ahora desarrollaremos la conferencia El enfoque en competencias en la universidad, desde una perspectiva crítica y orientada a la formación integral, enfoques socioculturales y socioformativos acerca de las competencias. Como expositor, contamos con la presencia del doctor Nicolás Muriete. Es profesor en ciencias de educación por la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, licenciado en ciencias de la educación por la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, doctorado en educación por la Universidad Nacional de Buenos Aires, es especialista en metodología de la investigación científica por la Universidad Nacional de Entre Ríos, magíster en metodología de la investigación científica por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es investigador, tiene dieciocho años de experiencia como docente universitario. Les recordamos que durante la conferencia pueden ir realizando sus preguntas a través del chat del Zoom o en la caja de comentarios en Facebook. Al finalizar la siguiente ponencia, se dará respuesta a cada una de ellas. Sin más preámbulos, hoy pase a nuestro ponente, doctor Nicolás Muriete. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Elvis. Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo muy grande para ustedes, para Eloisa, que la escuché muy, muy, ¿cómo le diría a Eloisa? Muy placenteramente su ponencia. La verdad que coincido plenamente con sus palabras y con la forma en que ella argumentó la primera parte en cuanto a la contextualización del concepto de competencia en un contexto neoliberal, que acabo de tachar con cuatro borradores aquí para no repetir lo mismo. Me voy a concentrar específicamente, porque creo que ha sido perfectamente clara Eloisa y no sería sobreabundar en esta caracterización, en algunas nociones que tienen que ver con la gramática de la competencia, que es lo mismo que decir la gramática neoliberal en cuanto a las prácticas en general educativas. Podríamos hablar de estas prácticas en otros planos, ¿no? Entonces, primero voy a decir dos o tres cuestiones y luego voy a compartir un PowerPoint. Lo primero que diría, teniendo en cuenta, por supuesto, la ponencia de Eloisa, compartiendo lo que ella ha dicho, que efectivamente habría que pensar la manera en que ese modelo de la competencia basada en la adquisición de ciertas habilidades, dispositivos, procedimientos propios del mercado, podríamos decir, que tienen a la lógica operatoria de una gramática absolutamente economicista, centrada en el valor y en las articulaciones de los objetos, de las personas como objeto, lo primero que habría que decir es que esta gramática de la competencia, que sería como la gramática en el neoliberalismo para el campo educativo, ha perforado varios lugares, varias dimensiones. Una de esas dimensiones que ha perforado es la construcción, la competencia que le ha generado a los modelos pedagógicos constructivistas, planteándole alternativas muy facilistas a los modelos de implicancias didácticas de manera de resumir o simplificar los enfoques cognitivos en enfoques, podríamos decir, de una perspectiva crítica, hoy diríamos en Argentina, en neurocientíficos, ¿no? Un enfoque que encuentra una particularidad de aplicación eficiente en el espacio de la acción neuronal en las dimensiones de la conducta humana en relación a esa categorización, dimensionamiento, mensurabilidad, como bien planteó Eloisa, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay una discusión en la gramática que hay que mantener una presencia activa respecto a desde cómo pensamos la noción de competencia desde una perspectiva en la que la competencia ha entrado y mucho, que es en la simplificación de los modelos del pensamiento didáctico. Entonces, la resistencia de la que hablaba Eloisa, efectivamente, tiene que ver con presentar otra cosa distinta a la articulación de esos modelos simplificadores que la neurociencia, por ejemplo, está apuntando con mayor eficiencia. El segundo gran campo de pensamiento de esta dimensión me parece que tiene que ver con la vieja discusión entre el enfoque laboral de las prácticas laborales de las profesiones y el enfoque del mercado de las profesiones y las competencias laborales que pide el mercado, porque todo este tema de la OECD y las articulaciones de toda la comunidad europea en un principio, en la década de los 80 y bien entrado en los 90, tenía que ver con la articulación de competencias equiparables, ¿no? De competencias que pudieran ser mensurables en un mismo plano, así como en el siglo XIX se armó la competencia de cómo medir y cómo establecer los test de inteligencia, ¿no? Para llegar a establecer una media de poblacional que tuviera las condiciones eficientes para entrar al mercado laboral, sin decirnos realmente que lo que se quería dejar afuera era a los pobres. Aquí estamos frente a una cuestión, digo, me parece que, bien lo dijo Eloisa, todo esto fue en la década de los 80, 90, centrado en lo que se llamó la lógica del capital humano, ¿no? Esta cuestión de la articulación del espacio educativo de estas competencias. Entonces, creo que hay un segundo plano, como les decía, que es la disputa de qué competencias sociales y laborales necesitamos técnicamente para el mercado laboral, a diferencia de las competencias que nos piden, la homogenización del mercado laboral. Así como bien decía Eloisa, acá pasó en Argentina lo mismo, porque pude participar en la asesoría crítica de esta experiencia con las ingenierías, ¿no? Se armaron competencias promovidas por el Estado Nacional a través de los organismos de evaluación de todas las carreras de ingeniería buscando homogenizar los currículums y estableciendo las competencias. Se ve que eso fue una movida latinoamericana, ¿no? Ahí había como una... Directamente esta noción de racionalidad que es estrictamente instrumental y es eficiente, permite, intenta, digo, darnos cuenta de que hay ciertas bases técnico-laborales que el mercado considera obsoletas dentro de la práctica de la experiencia universitaria. Y en algunos casos son obsoletas, pero en otros casos son profundamente éticas y políticas, que las profesiones no pueden descuidar y que el mercado presiona para que se abandonen, ¿no? Llamándolas de antiguas, llamándolas de obsoletas, etc. Hay una discusión entonces que sería el tercer plano, ¿no? El tercer plano, el primer plano sería el didáctico-pedagógico, el segundo plano sería el de los enfoques sociolaborales, y un tercer plano de esta discusión, de este camino de las gramáticas, me parece que tiene que ver con el ensanchamiento de la obsolescencia teórica-técnica de los campos disciplinarios, porque a eso apuntan la noción de competencia también, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué campos de la ciencia van a ser más útiles y qué conocimientos de la periferia y qué conocimientos de los lugares centrales van a ser necesarios para el desarrollo de ciertas autonomías, diríamos técnicas intelectuales? Porque acá lo que hablamos es que de lo que estamos hablando es de que Latinoamérica necesita emanciparse técnicamente del mundo capitalista, y en la medida en que lo podamos hacer regionalmente, va a ser mucho mejor. La idea es justamente considerar obsoletas nuestras prácticas técnicas profesionales e instalar un modo de presentación de las competencias desde una perspectiva de la obsolescencia científica. Hay un viejo texto de Michael Gibbons que hablaba de la nueva forma de producción del conocimiento, donde tiene una gran falacia argumentativa, pero ha servido mucho para que estos modelos de las competencias se instalen como una, diríamos, haciendo una metáfora, una obsolescencia programada de las prácticas profesionales universitarias. Entonces, planteado estos tres planos y subido al texto de Loíza, que ha sido tan claro, y digo, ¿cómo pensamos el contexto de la sociedad en la que nos encontramos? Porque esa es la pregunta que se nos viene, que se cae de maduro en esta caracterización. O sea, ¿cómo caracterizar al mercado laboral hoy? ¿Cuáles son las nuevas demandas de esos perfiles socioprofesionales? ¿Qué decir sobre la globalización económica y la sociedad del conocimiento de la que tanto hablan? Este tipo de prácticas intelectuales. ¿Y qué decir sobre el mercado financiero que hoy gobierna gran parte de la economía mundial? ¿Sí? Instalándonos una nueva gramática. Entonces, me gustaría ahora presentar un cuadro donde trato de articular cómo se presenta esa gramática en los términos de esta situación. No sé si se puede ver eso. Si lo puedo presentar. No sé si lo ven. ¿Lo pueden ver? Vos decime, Elvi, si se ve. Sí, se ve. Ah, perfecto. Voy a recuperar algunas ideas de Bill Chulhan en los dos primeros cuadros, más Foucault, más Michel Foucault, y el tercer cuadro es una elaboración propia, al igual que la segunda línea del cuadro. Digo, el tipo de gramática a la que apuntan estas articulaciones que tienen que ver con esta nueva lógica de las profesiones y las prácticas y el pensamiento unificado tiene que ver con la ruptura del modelo de la sociedad del siglo pasado y la sociedad del siglo XXI y yo le agregaría la sociedad pandémica, ¿no? Me parece que entre los tres modelos o entre los tres momentos podemos encontrar algunas explicaciones a esta situación. La sociedad del siglo pasado era una sociedad, una época que estaba basada en una época inmunológica, básicamente yo diría de heterogeneidad óntica, por eso digo que hay una disputa de gramáticas, de los entes, de lo que existe, de lo que es, entonces se era radical, se era peronista, como se dice en Argentina, o era la heterogeneidad de los partidos políticos, se era comunista, se era capitalista, se era demócrata o republicano. Había un amigo y enemigo y un adentro y afuera, pero era un carácter óntico, ¿no? De los entes, de lo que existe, de lo que es. Entonces uno podía tener una disputa articulación. Esa gramática se destruyó, se intentó destruir, con lo que en el siglo XXI podríamos decir la lógica de la homogenización, ¿no? Obviamente que no quiero citar a Ranciere, no quiero citar a Laclau, porque obviamente también están operando detrás de estas definiciones. En la lógica de la homogenización, el tema es resolver los problemas de la heterogeneidad anterior buscando esta idea de igualdad y ahí la big data, la competencia, la big data, ¿no? Las redes, las referencias articuladoras de los medios, hace que esa homogeneidad nos convierta a todos en datos y en sujetos consumidores, tal como dijo Loiza. La situación que estamos viviendo ahora nos plantea una nueva discusión, creo yo, que diríamos que es una heterogeneidad con pretensión ontológica, ¿no? Se refiere al ser, ya no es óntica respecto de lo que es, de lo que uno elige ser, sino ontológica, se refiere al ser, de ser o dejar de ser respecto a cuestiones aún más profundas que la lógica de la articulación política. Ahora, en Argentina se dice ¿sos personal esencial o no sos personal esencial? Yo creo que ustedes también tienen una terminología parecida, ¿no? Se puede subir al micro o al colectivo el personal esencial o no, si es vacunado o no vacunado, si es contagiado o no contagiado, ¿no? Si es positivo o negativo, si es esencial o no esencial, como digo, y una caracterización central es que todo en esta articulación somos enemigos posibles porque todos pueden contagiar y el contagio de la pandemia lleva necesariamente, en muchos casos, lamentablemente, a la muerte. entonces, ahí hay una gramática que se está rearticulando y yo creo que tenemos una oportunidad en esta sociedad pandémica para pensar creativamente cómo estamos pudiendo articular lo que estamos viviendo en esta dimensión. Seguiría con el cuadro que sigue una misma lógica de articulación de una sociedad del siglo pasado, de una sociedad del siglo XXI, de una sociedad pandémica que luego podemos compartir, no hay ningún problema, el cuadro lo podemos compartir y me gustaría reflexionar, digo, sobre cuatro escenarios que nosotros en una investigación que hicimos aquí en Patagonia, yo quiero decirle a todos que yo vivo en la provincia del Chubut, como dijo hay una participante en la ciudad de Comodoro Rivadavia, así que somos patagónicos, estamos en plena Patagonia y en esta universidad que es una universidad pública, aunque tiene un nombre confesional, pero es una universidad pública, en un estudio que hicimos descubrimos cuatro dimensiones diríamos gramaticales que se resisten a esta homogenización neoliberal de las competencias y de las articulaciones del discurso homogéneo que surgió a partir necesariamente a partir de la pandemia, un estudio que hicimos sobre estudiantes y docentes y graduados respecto a cómo han vivido la situación de pandemia en el vínculo con la universidad, surgieron cuatro dimensiones, la primera es de repensar la dimensión de responsabilidad universitaria que tiene que ver con ese soporte de la experiencia organizacional y ahí me parece que hay un aspecto importante a tener presente porque lo que hay que conservar son los procesos educativos y no tanto las instituciones como formas, sí las instituciones como conceptos de procesos educativos, pero lo que hay que cuidar es el proceso educativo, estamos hablando de procesos e instituciones, la universidad está frente a una experiencia novedosa como por ejemplo aquí en nuestra universidad se virtualizó el 90% de la actividad académica, luego hay una dimensión profundamente de los valores que tiene que ver con el soporte de la experiencia social, política, cultural, ética de cada actor universitario que el espacio del encuentro le ofrecía a él un soporte vital, un soporte de vínculos y eso ha hecho que todos reflexionen sobre la construcción de valores que ha generado esta pandemia en la dimensión de sus vidas. Una tercera gran dimensión que surgió que es muy importante que yo la consideré como el punto uno que es la dimensión pedagógica que es el soporte de la experiencia del proceso de enseñar y de aprender que ha hecho que allí haya algo más que en la transmisión de contenidos. Hicimos una investigación en diversos campos disciplinarios y en todos nos hablaban que había un plus de vínculo y ese vínculo fue necesario para sostener el proceso intelectual. Y la cuarta necesariamente es la dimensión que nosotros llamamos en realidad la gente llamó del cuidado ¿no? El soporte de las situaciones tanto institucionales personales y colectivas que permitieron canalizar las emotividades los sentimientos las sensibilidades los miedos las inseguridades y las solidaridades que ha generado la pandemia. bien no sé como creo que como estoy con el tiempo estoy me quedan unos minutos creo que sí ¿no? me quedan unos minutos bueno entonces para ir cerrando entiendo que hay que repensar varios temas ¿no? hay que ponernos a pensar varias varias categorías varias dimensiones voy a citar por lo menos tres una necesitamos recuperar desde esta dimensión que nos permite la pandemia y la situación que estamos viviendo una concepción filosófica de la enseñanza es necesario tener una concepción del mundo ¿sí? del ser humano y del mundo o mejor dicho del ser humano en el mundo pero hay que discutir necesariamente la teoría del conocimiento y la construcción epistemológica de los saberes hay que hacernos cargo de que la ciencia produce saberes y que produce significado sobre esas prácticas que es necesario tomar partido respecto a lo que se produce en el campo científico el tercero como ya lo creo que lo repetí necesitamos una visión ética y política de los valores que se consideren adecuados compartir ¿sí? para lograr los cambios necesarios en una sociedad que necesariamente tiene que ser más justa ¿no? o aventura de Sousa Santo ustedes ya lo saben ha sacado un texto reciente donde nos muestra la desigualdad en Latinoamérica a partir del efecto de la pandemia por lo tanto la educación no es solo de adaptación a los contextos del entorno sino que en algún modo la educación produce pero a su vez mejor dicho reproduce pero a su vez produce los valores de la cultura en la que se encuentra inmersa ¿no? la necesidad la necesidad de la condición misma de posibilidad de un campo del saber implica dos lógicas un proceso emancipatorio un proceso tres lógicas perdón un proceso emancipatorio un proceso político y un proceso intelectual muchas gracias bien doctor estamos en el tiempo justo bueno ahora vienen unas preguntas breves en este caso ya que el día de hoy tenemos otras experiencias también por parte de otros ponentes con otros temas también bastante importantes y también a la vez interesantes agradezco su participación en cuanto a la ponencia que nos ha dado hay una pregunta que refiere acerca de ¿qué aporta el enfoque sociocultural en un enfoque crítico sobre las competencias? si el enfoque sociocultural creo yo tiene esas tres dimensiones iniciales ¿no? siempre yo hablo de una dimensión universitaria porque como bien dijimos al inicio estamos hablando de la situación de la universidad en crisis me parece que cada región tiene una particularidad de estudiantes a los que tiene que lograr emancipar intelectualmente nosotros por ejemplo nuestra universidad hace ya 45 años que gradúa entre sus graduados el 90% es primera generación en sus familias no es como en el conurbano de Argentina que tiene grandes universidades muy valiosas donde los ingresantes son del 90% son de sectores populares digamos son primeros graduados son primeros encriptos en la universidad nosotros tenemos graduados nosotros somos hemos graduado durante casi cuarenta y pico de años el 80% son primeros graduados primera generación de graduados en su familia eso nos habla de la dimensión de la articulación de un proceso especial de acompañamiento para que tengan el nivel y las competencias sociales culturales éticas ecológicas necesarias para afrontar las prácticas de un contexto que necesita la reestructuración de ese significado sociocultural sociocultural es pensar el contexto en el que se producen los saberes me parece claro de una u otra manera el aspecto sociocultural de determinadas regiones de Latinoamérica en este caso tiene que analizarse de repente en ese contexto mismo del desarrollo de las competencias y se menciona pues de que el enfoque por competencias surgió con una lógica de responder a la empleabilidad y resolver la parte de la crisis económica ¿cómo articular este enfoque al contexto latinoamericano sabiendo bien que hay diferentes realidades principalmente en Latinoamérica ¿no? Sí yo creo que bueno acuerdo con lo que planteó Eloisa hay una desigualdad muy grande en nuestros países y eso es lo que tenemos que lograr mejorar digamos el acceso a la educación el acceso a los servicios el acceso a un empleo digamos muchos ciudadanos muchos argentinos están en condición de pobreza muy extrema y allí tiene que apuntar el Estado Nacional generando profesionales competentes que generen prácticas y procesos y tecnologías emancipatorias yo estoy a favor de crear prácticas y tecnologías emancipatorias que nos permitan establecer desde la periferia en la que nos encontramos nuevos modelos y nuevos procesos de desarrollo creo que eso es fundamental hay que animarse a hacerlo este proceso que menciona en la experiencia dentro de la investigación noté algunas dimensiones que mencionó y está más que nada dirigida me parece al tema del trabajo universitario claro entonces mi pregunta sería está enfocado a una a un tipo de educación que que se dedique al tema digamos de formación integral realmente o es que necesitamos todavía ese tema de acuerdo al enfoque de competencias que se menciona yo estoy casi tentado a decir que necesitamos que nuestros no sé cómo será el uso del término en la región pero nuestros profesionales tienen que tener formación política y cuando digo formación política me refiero a una a una formación que implique reconocer las prácticas de emancipación que se necesitan para salir adelante en las condiciones en las que nos encontramos eso requiere compromiso requiere actitud ética y requiere una fuerte formación técnica una muy buena formación profesional técnica y eso se puede lograr tranquilamente con las gramáticas que veníamos trabajando en las décadas anteriores no hay que eficientizarlas a las gramáticas hace falta ponerlas en cuestión me parece que se puede perfectamente bien seguir desarrollando ese modelo en una práctica mucho más cultural yo cuando digo enfoque sociocultural me refiero a esto a repensar las dimensiones de las prácticas profesionales todas en una dimensión política ética y técnica muy bien doctor muchas gracias por su participación y la experiencia que nos ha dado a conocer es bastante importante y a la vez interesante conversarla y reflexionar sobre ella no solamente la ponencia del doctor Nicolás Muñete sino también la ponencia de la doctora y bueno vamos a finalizar esta primera parte nos sentimos muy contentos y damos las gracias a los ponentes que hoy nos han ilustrado aportando muchas ideas y experiencias reforzando la importancia de esta temática en el contexto actual y para poder continuar con las siguientes ponencias voy a dar pase a Beatriz Bailón profesora de nuestra universidad muchísimas gracias a todos y buenas tardes bien muy buenas tardes interesante las ponencias realizadas por los doctores que han antecedido yo soy la profesora Beatriz Bailón estoy a cargo de la moderación de los siguientes ponentes continuando con la programación del día de hoy vamos a desarrollar la ponencia cuyo título en la conferencia es el dictum coproduccionista en las universidades geonología propuestas y desafíos la ponencia estará a cargo de la doctora María Mercedes Palumbo la doctora María Mercedes Palumbo es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de ciencias de la educación es magíster en educación en pedagogías críticas y problemáticas socioeducativas de la Universidad de Buenos Aires licenciada y profesora en ciencia política de la misma universidad investigadora asistente del consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas con ICED con un lugar de trabajo en el departamento de educación de la universidad nacional de Luján es docente de grado y posgrado de la universidad nacional de Luján y de la universidad de Buenos Aires es co coordinadora del grupo de trabajo CLAPSOM educación popular y pedagogías críticas para el trienio 2019 al 2022 le recordamos que durante la conferencia pueden ir realizando sus preguntas a través del chat del Zoom o en la caja de comentarios en Facebook perfecto bueno muchas gracias un gusto y agradecerle a la universidad de ciencias de humanidades y a CLACSO por la invitación a este seminario internacional de educación como bien dijo Beatriz la ponencia o mi presentación se titula el dictum coproduccionista de las universidades genealogía propuesta y desafíos y brevemente digamos el recorrido de la presentación tiene que ver con presentar ese dictum coproduccionista su génesis y su actualidad los aspectos que considero que son clave de la coproducción en tanto lo que abre en el vínculo de las universidades con actores extra académicos y también hacia el interior y los desafíos también que trae aparejada esta perspectiva entonces bueno también empezar diciendo desde qué lugar hablo hablo desde las ciencias sociales y también desde mi pertenencia a equipos de investigación que con una fuerte impronta en la extensión y la vinculación con organizaciones y movimientos populares entonces me parece importante empezar por digamos blanqueando o diciendo cuál es mi lugar de denunciación bien ¿a qué le llamo el dictum coproduccionista? en los últimos tiempos se han multiplicado una serie de lenguajes vinculados a la coproducción en distintos ámbitos en el ámbito del arte de la cultura pero también de la ciencia y de la educación y acá encontramos una novedad bueno hay distintas antes de seguir con eso hay distintas perspectivas que ponen este énfasis en la coproducción nombro algunas la investigación militante la investigación colaborativa la investigación acción participativa la antropología por demanda entre otras pero de algún modo aquí hay una novedad relativa es verdad que como novedad existe esta mayor visibilidad y cada vez por suerte mayor aceptación dentro de las universidades de estas perspectivas que se basan en el dictum coproduccionista también es verdad que con los sujetos con los que me vinculo es decir con actores sociales organizados cada vez es más fuerte la demanda por ser protagonistas de las investigaciones y lo relativo tiene que ver con que en realidad hay toda una tradición en América Latina de un modo de hacer ciencia que tiene esa impronta coproductivista o coproduccionista en ese sentido esa impronta se vincula a dos intelectuales de relevancia que son Orlando Falsborda y Paulo Freire y a un clima de ideas y de acción de los 60 y los 70 justamente a través de estas dos figuras que no casualmente son reivindicadas por estas perspectivas críticas en la actualidad que les mencionaba anteriormente con estas dos figuras se conforman entonces este modo de hacer ciencia desde Latinoamérica con una fuerte impronta antipositivista es decir una ciencia y una educación digo Orlando Falsborda tal vez hace más énfasis en ciencia y Freire en educación pero una ciencia y una educación abierta democrática y participativa y que lo que tiene como marca también es un trípode que se conforma entre investigación educación y acción política es decir investigación y educación con un objetivo de transformación social pero también la investigación o en la investigación todas y todos los que participan aprenden entonces la investigación es un proceso que se considera educativo y también la educación digamos la contracara se asume como proceso investigativo quería rescatar entonces muy brevemente algunos presupuestos compartidos de la coproducción digamos de esta génesis pero también de las perspectivas más actuales que se inscriben en este paradigma y son estos tres puntos que están en la presentación por un lado el esquema epistémico sujeto sujeto es decir de algún modo romper los abordajes oposicionales de la relación sujeto-objeto sobre todo aquellos que tienen que ver con una polarización o establecer una distancia entre sujeto y objeto o sea separar los marcos cognitivos y normativos de los sujetos conforme a la posición que desempeñan como investigadores investigadoras investigados investigados y que entonces los sujetos con los que nos vinculamos devienen meramente informantes digamos para extraer información o bien si nos vamos a hacer paradigma educativo aparece este abordaje oposicional entre un docente sabelo todo y estudiantes tabula rasa en este sentido este esquema epistémico sujeto-sujeto modifica el estatus otorgado a los sujetos investigados investigadas en consecuencia reconfigura el rol del sujeto investigador-investigadora y esto requiere planificar y practicar instancias de participación en este sentido se pasa del objeto de investigación a un sujeto que se lo llama reflexivo activo actuante y pensante en algunos casos se lo denomina consultor cotiorizador socio-epistémico a mí me gusta la idea de falsuordo de pensar una alianza de sujetos activos que de alguna manera condensa este esquema sujeto-sujeto el segundo el segundo punto o el segundo presupuesto compartido tiene que ver con la vinculación del conocimiento científico con los saberes populares que de algún modo lo que rompe es esta jerarquía infranquiable que se le atribuye al conocimiento científico y que tiene como correlato la invisibilización de otro conjunto extenso y rico de saberes en ese sentido la universidad es aparece como la institución rectora del conocimiento legítimo y ejerce vigilancia sobre sus límites estas perspectivas lo que hacen de algún modo es disputar esos límites y esa vigilancia para expandirlos y para poder legitimar otros saberes bajo la perspectiva o la idea de que todos los sujetos tienen capacidad de hacer y por tanto de conocer y en este sentido esta vinculación entre conocimientos y saberes que va a cambiar la intensidad en función de qué perspectiva nos ubiquemos de las que nombré anteriormente no sólo tiene que ver con cuestiones vinculadas a la producción de conocimiento sino también a su legitimación abriendo a que la legitimación no sólo sea en el campo académico sino también en el campo social entonces los saberes populares entran en el ámbito de la ciencia pero al mismo tiempo los conocimientos científicos se validan más allá del ámbito académico y el tercer punto tiene que ver con el compromiso de la ciencia y la educación con la política y con la ética es decir un distanciamiento una ciencia desinteresada de una educación neutral y de esto que por ejemplo Santiago Castro Gómez denomina como el patos de la distancia que es lo propio de la ciencia positivista en este sentido aparece también depende de la perspectiva y cada investigador o investigadora prácticas académicas comprometidas y otras que son prácticas de activismo político donde directamente se funde política y ciencia en todo caso también asociado a esta idea de compromiso es importante pensar en una ciencia social politizada y móvil como lo denominan Judith Naydor y Daniela Perrota es decir una ciencia no solo comprometida con el cambio social sino también móvil en el sentido que algún componente de ese conocimiento tiene que estar listo para la acción en este sentido hay que enlazar la producción de conocimiento social con su utilización y la responsabilidad por esa utilización bien entonces ¿cuáles son los dos aspectos que quería compartir que para mí son clave como consecuencias de la coproducción en las universidades? hacia afuera es decir en el vínculo de las universidades con los sujetos extraniversitarios aparece este aspecto del diálogo de saberes y el otro aspecto que va a pasar luego que tiene que ver con la coproducción y sus implicancias hacia adentro de la universidad es la integralidad de las funciones entonces el diálogo de saberes lo que hace es de algún modo presentar un modelo de producción de conocimiento que tiene como contrapunto esto que muchas veces se llama el extractivismo académico y lo que hace es problematizar entonces el proceso de dominación epistémica de la universidad y acá hay que hacer una nota a pie estoy hablando de la universidad en general pero cada vez más se está tensionando desde adentro para romper eso pero bueno de alguna manera es una autocrítica o implica una autocrítica de la universidad de su rol de dominación epistémica a partir de un orden o un único orden lógico cognitivo que se impone como decía antes sobre otros corpus de conocimiento en este sentido este diálogo de saberes implica no solo validar otros saberes sino también reconocer su carácter dinámico y provisional y además su carácter diferente pero incompleto es decir como idea Sousa Santos o aventura de Sousa Santos cada saber o lo que uno sabe siempre implica una ignorancia de algo me parece que entonces en este modelo de diálogo de saberes es muy importante por lo menos desde mi experiencia con organizaciones y movimientos populares la dinámica los términos en que se plantea la dinámica de trabajo conjunto es decir la posibilidad de generar acuerdos de poner a consideración lo que se va produciendo las interpretaciones las decisiones sobre el proceso la capacidad de escucha la generación de confianza la coherencia el respeto y el cuidado de las organizaciones otro punto me parece muy importante tiene que ver con la forma en la que se construyen las demandas cómo se construye esa demanda inicial que implica entonces una identificación de esa demanda en diálogo con las problemáticas y las necesidades de las organizaciones pero también con aquello que desde la universidad o desde los equipos tenemos posibilidad de responder esto me parece interesante y un tercer punto un poco en línea con lo que decía anteriormente tiene que ver con la movilización del conocimiento es decir poder pensar conjuntamente cuáles son los formatos en los que se va a expresar la producción de conocimiento y sus usos porque de algún modo me parece que acá hay una cuestión clave para la apropiación del conocimiento y bueno como decía antes su utilización y algo muy cortito porque sé que hay poco tiempo dentro de los formatos repensar también el formato escrito y el formato audiovisual no me voy a detener acá pero bueno hay una experiencia que lleva mucha reflexividad epistemológica y metodológica en el equipo con el que yo estoy inserta que tiene que ver con un proceso que hicimos de producción de materiales audiovisuales con una organización y bueno era la primera vez que experimentábamos con materiales audiovisuales y hubo una muy buena recepción de parte de la organización y bueno y además múltiples usos que se derivaron y que mostraron una apropiación de estos materiales y bueno el segundo punto entonces ya les decía que hacia afuera de la universidad la coproducción entonces se monta e implica un diálogo de saberes pero hacia adentro implica también revisar la integralidad de las funciones es decir revisar ese paradigma a veces hegemónico que en una universidad donde la investigación no prioriza los intereses de las mayorías la enseñanza se centra sobre todo en los docentes y las docentes y la extensión aparece como una actividad marginal en este sentido estamos planteando prácticas críticas dialógicas y participativas con la sociedad esas mismas prácticas tienen que tener su correlato bueno al interior de la universidad entonces la idea de la integralidad que la trabaja muy bien Humberto Tomasino de la Universidad de la República de Uruguay tiene que ver con una articulación sincrónica y armónica entre la investigación la enseñanza y la extensión y una jerarquización de la extensión porque de algún modo lo que habilita esta jerarquización tiene que ver con con nutrir la docencia y la investigación en la línea de de la realidad ¿no? es decir que lo que se que se enseña que se investiga y cómo se enseña y cómo se investiga esté en diálogo con bueno con la realidad con las necesidades con las problemáticas sociales en ese sentido apuntar hacia prácticas universitarias integrales implica digamos habilitar un registro de la transdisciplinariedad es decir no sólo un diálogo entre campos de conocimiento científico distintos sino entre fuentes también distintas de conocimiento implica un abordaje territorializado como les decía situó las necesidades y problemas sociales y también intersectorial que involucre no sólo a los docentes sino también a los estudiantes y a los no docentes ¿no? y acá uno podría abrir un debate que no sólo lo dejo planteado sobre la curricularización de la extensión finalmente ¿cuáles son los desafíos de la coproducción en las universidades? y me pareció interesante traer la cuestión de los desafíos porque la idea de diálogo de saberes la integralidad de las funciones son sin duda aportes importantes pero muchas veces también se quedan como como sentidos normativos y cuando desde los equipos de investigación queremos llevar adelante estos procesos nos encontramos con que la realidad es mucho más compleja con que aparecen un montón de desafíos entonces sólo listarlos al interior de las universidades la coproducción entonces implica revisar la jerarquización entre las funciones universitarias revisar los criterios de producción y validación del conocimiento también revisar la formación de las y los estudiantes y en última instancia lo que está en juego es una discusión sobre el modelo de universidad y las concepciones sobre educación y conocimiento y en relación a las universidades en su vinculación con actores extra académicos la coproducción nos coloca frente a la cuestión de los tiempos muchas veces o siempre disímiles entre las organizaciones y la academia la cuestión del financiamiento que bueno siempre es escaso y las lógicas burocráticas por otro lado la cuestión de la legitimación social del conocimiento abrir esta posibilidad es decir poder generar conocimientos que sean útiles que puedan útiles para las organizaciones y movimientos la cuestión de las autorías también siempre es una cuestión bastante crítica bueno en Argentina por lo menos hay un sistema donde cargamos los currículum y siempre como hacer entrar muchas cosas en ese sistema y sobre todo en relación a las autorías por otro lado el tema de la movilización del conocimiento entonces seguir explorando nuevos formatos y nuevos usos y finalmente bueno la cuestión de la pandemia como una condición contextual que viene digamos a también poner nuevos desafíos y también la necesidad de imaginación metodológica para continuar para recrear el cotidiano en estos tiempos de bueno de aislamiento social bueno así que esa era la presentación muchas gracias muchas gracias doctora por su interesante conferencia y por compartir las experiencias que esté ahí adquiriendo durante su trabajo investigativo aquí los asistentes nos hacen algunas consultas algunas preguntas con respecto a la temática que usted nos ha planteado le voy a plantear hemos elegido algunas y a ver la primera pregunta es en América Latina se han desarrollado múltiples experiencias de sistematización de la experiencia en organizaciones de actores populares ¿qué relación o diferencia existe entre las experiencias de sistematización con el planteamiento de coproducción de conocimientos sociales que usted plantea? ¿voy respondiendo a una o me dices todas? le menciono dos doctora le menciono dos y usted ya la siguiente pregunta es en este diálogo de saberes ¿cómo superar los prejuicios que existen en los movimientos sociales entre sí? por ejemplo la que tienen los movimientos indígenas sobre las feministas a las que critican desde valores conservadores todas son lesbianas o de las feministas con el movimiento indígena a los que consideran patriarcales o machistas esas son las dos preguntas doctora bien bueno muchas gracias en cuanto a la primera sobre la sistematización de experiencias bueno al inicio enumeraba algunas perspectivas decía la investigación militante la investigación colaborativa la antropología por demanda bueno la sistematización de experiencias que por otro lado está muy vinculada también aunque no es lo mismo a la investigación acción participativa sin duda sería otra de estas perspectivas que son parte de esto que llamó el dictum coproduccionista así que bueno pero también me parece importante que así como decimos bueno tienen una idea de familia en cuanto a estos tres presupuestos el esquema epistémico sujeto sujeto la invitación a abrir el conocimiento científico a otros saberes y el compromiso con político y ético también me parece interesante en algún momento que no fuera esta presentación poder empezar a a delimitar cuáles son los matices y las singularidades de cada una de estas perspectivas porque no plantean en los mismos sentidos por ejemplo el diálogo conocimiento científico saberes populares en algunos hay más bien una reivindicación en otros hay una inclusión mucho más fuerte y lo mismo también con la relación con la ciencia la ciencia y la política decía muy rápidamente que en algunos casos están planteando prácticas comprometidas donde los sujetos que están involucrados mantienen sus agendas o sea la agenda académica y la agenda política mientras que en otros casos hay directamente una fusión como en el caso de la investigación militante entre ciencia y política y voy a la segunda pregunta en cuanto a los prejuicios entre los movimientos me parece una cuestión súper pertinente plantear también porque muchas veces hay que en esto que decía al final plantear también los desafíos y no siempre las cuestiones que funcionan bien me parece que excede yo podría hablar más bien de algunas cuestiones de la relación entre los movimientos y los intelectuales las asimetrías que hay de poder eso sigue estando las diferencias de capitales culturales económicos sociales entonces incluso imaginarios sociales que se encuentran entre todos los involucrados en un proceso de coproducción sobre qué es el conocimiento legítimo quién lo tiene que son todas cuestiones al igual que los prejuicios entre movimientos a desandar y bueno creo que siempre la educación popular es un ideario inspirador para poder desandar estos prejuicios sí doctora una preguntita más todavía le sobra unos minutitos a ver para me parece interesante aquí dice ¿cuál sería su propuesta para desarrollar un paradigma científico más acorde al contexto latinoamericano rescatando aspectos de los paradigmas dominantes pero como una propuesta innovadora y la siguiente pregunta que nos hacen le voy a dar dos las dos últimas en este proceso de coproducción cómo evitar la lógica estrictamente académica que traen las universidades frente a la experiencia que aportan los actores extrauniversitarios que no tienen una lógica académica sino más bien práctica bien voy a empezar por la segunda no creo que sea evitar la lógica académica todas estas perspectivas tienen un pie en la academia y otro pie afuera digamos me parece que más bien es jugar a dos bandas muchas veces nos planteamos como equipo por ejemplo hacer estos materiales audiovisuales que tal vez en la lógica académica no son los más valorados o puntuados pero al mismo tiempo también escribir y esto también en diálogo y consensuado con las organizaciones escribir papers que son tal vez los que nos permiten hacer la carrera científica entonces me parece que más bien es súper complejo que hay que también tener mucha mucha astucia y estrategias para poder jugar a estas dos bandas pero bueno yo lo veo que que va más por ahí y después en cuanto a esta propuesta de paradigma científico latinoamericano bueno creo que tal vez me queda un poco grande plantear una propuesta pero sí creo que hay muchas pistas por eso hablaba de la novedad relativa en los pensamientos de Falsborda e incluso de Paulo Freire que aún siendo pedagogo creo que no está tan tematizado un Freire investigador que creo que lo hay entonces pienso que las pistas hay que ir a Freire y a Falsborda y bueno nada y a partir de ahí y en diálogo con toda esta diversidad de perspectivas poder construir este paradigma científico latinoamericano que posiblemente tampoco sea uno ¿no? uno solo no haya una receta pero sí algunos puntos comunes estos pilares por lo menos yo encontré estos tres que mencioné que me parece que son centrales Sí doctora nuevamente agradecer por su ponencia muy interesante hablar sobre elementos importantes sobre los científicos ¿no? que actualmente va recobrando una mayor importancia en diferentes países y entidades universitarias ¿no? Le invitamos a escuchar la siguiente ponencia vamos a pasar a escuchar a presentar el siguiente tema el siguiente tema que vamos a desarrollar el día de hoy se titula los paradigmas científicos como mecanismos de la colonidad del saber epistemologías alternativas está a cargo de la doctora Ingrid Sberlín quien es doctora en pedagogía por la Universidad de Málaga directora de la carrera de especialización en docencia universitaria en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y en la Universidad Nacional Arturo de Jauretche es docente en varios posgrados en Argentina y forma parte del cuerpo docente del doctorado en educación y comunicación social de la Universidad de Málaga desde el 2020 es directora provincial de evaluación e investigación en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires Argentina en los últimos 10 años ha realizado investigaciones sobre la formación de equipos en conducción escolar y los estilos de gobierno y gestión escolar ha trabajado temas transversales como el derecho a la educación la evaluación educativa las políticas educativas y la investigación les recordamos que durante la conferencia pueden ir realizando sus preguntas a través del chat del Zoom o de la caja de comentarios en Facebook los cuales serán respondidos al final de la ponencia sin más creámbulos doy pase a nuestra ponente buenas tardes doctora Ingrid buenas tardes Beatriz buenas tardes Mercedes buenas tardes a las y los participantes y bueno agradecer en primer lugar por la invitación al rector de la Universidad de Ciencias y Humanidades a César Augusto Ángeles Caballero por supuesto también a la presentadora Beatriz y a todas y todos los que están participando de este evento en formato virtual a causa de la pandemia pero bueno hay que mirar el lado positivo y creo que nos permite capaz que ser más personas y de diferentes partes y de diferentes lugares y aunque nos quejemos esto está en algún modo democratizando la posibilidad de la participación para quienes a lo mejor tendrían dificultades de viajar bueno luego de este agradecimiento yo quisiera en primer lugar hacer un proponer como una reflexión y un debate habiendo sido interpelada por el título del seminario internacional que es la universidad en tiempos de crisis por ello antes de entrar de lleno en el tema que me compete me gustaría como colocar alguna idea en torno a la crisis de la universidad y a la universidad en tiempos de crisis que me parecen dos cosas diferentes se habla el seminario se titula la universidad en tiempos de crisis y yo colocaría también la crisis de la universidad luego voy a focalizar en la temática específica de la colonialidad del saber y las epistemologías contra hegemónicas solamente tomando algún aspecto va a ser muy complementario de lo que escuché Mercedes Palumbo me alegro por eso y si me da tiempo y si no bueno por ahí lo dejamos para el momento de las preguntas me gustaría comentar una propuesta alternativa de universidad como son un ejemplo de universidad son varias las que se llaman universidades del bicentenario ubicadas en el conurbano buena herencia y creadas a partir de la década digamos del 2003 al 2015 en Argentina con una intención de de acercar la universidad al pueblo y generar digamos la garantía del derecho a la educación para poblaciones tradicionalmente excluidas de ese nivel educativo en la temática que me proponen es me hablan de epistemologías alternativas en lo personal me gusta más hablar de contrahegemonía más que alternativas ya que da una clara señal de contraposición y de lucha respecto de lo que se pretende universal y verdadero al habitar el mundo entonces empezando por la pregunta que me hago sobre lo de la crisis ¿a qué nos referimos con tiempos de crisis? se podría pensar a los tiempos de crisis como algo que caracteriza a la historia de la humanidad y que se materializa en las luchas algunas más silenciosas otras más evidentes entre grupos clases países crisis que se producen a través de guerras constantes en alguna parte del planeta diferentes formas de dominación e incluso de rebelión así que yo podría pensar o proponer que las crisis parecen más bien inherentes a la humanidad sobre todo porque no es algo que ocurre como uno puede pensar en una situación de catástrofe natural como un terremoto una situación puntual sino que históricamente en las sociedades se pugna por intereses diversos lo que lleva a tensiones permanentes y constantes entre los diferentes grupos que promueven modelos civilizatorios contrapuestos quiero decir entonces que hablar de tiempos de crisis me llevaría a pensar en que estamos permanentemente en un tiempo de crisis pero quizás podemos pensar en la crisis o en un tiempo de crisis intentando localizar o capturar algún momento en el que se pasa de un estado a otro un punto de inflexión una oportunidad de transformación uno podría pensar la crisis en ese sentido en línea con ello entonces podríamos proponer que el tiempo actual el que nos propone este presente pandémico podría ser un momento de crisis una situación de crisis causada por el COVID-19 en términos de un punto de inflexión y qué es lo que pasa en este tiempo pandémico se hace más visible el cuestionamiento al modo de producción capitalista que se manifiesta particularmente destructivo bajo las políticas neoliberales no voy a abundar ahora en esto pero basta con darse cuenta que estados con gobiernos neoliberales sobre todo fanáticos neoliberales han sido absolutamente insensibles a las muertes y a la enfermedad quizás apelando a la postura darwinista de que se va a salvar quienes mejor resistan a la raza podemos mencionar en este aspecto al presidente Bolsonaro de Brasil que sin duda lo ve de esa manera pero también por qué no al primer ministro británico Boris Johnson hasta que le tocó el virus y tuvo que reaccionar de una manera diferente ahora bien frente a la indudable desigualdad y al cuestionamiento del modo de producción capitalista que se pone en juego además con la pandemia que afecta al ambiente y también a nuestra relación con la tierra y cuando hablo de la tierra también hablo del aire también hablo del cielo hablo del cosmos que uno piensa que podría haber llevado un replanteo global paradójicamente nos estamos encontrando con que esto apareció al inicio de la pandemia pero ahora se acrecienta el poder de quienes lo detentan y se fortalece el imperio o el monopolio de la producción de conocimiento y de las mercancías sin ir más lejos veamos lo que pasa con el conocimiento para producir las vacunas y cómo con las patentes de las vacunas se profundiza la lógica mercantil la lógica capitalista más descarnada que no le importa la muerte en los países con mayores índices y niveles de pobreza volviendo entonces al tema de la crisis podríamos decir que la universidad lleva un largo tiempo viviendo en un estado de crisis y en tiempos de crisis hoy también más visibilizada por la situación del COVID y esto también tiene que ver con que la universidad no se puede pensar como una institución separada de la sociedad que la constituye y a la vez a quien constituye recuerdo un interesante escrito del doctor Boaventura de Sousa Santos que analiza la crisis de la universidad desde tres dimensiones lo voy a pasar muy rápidamente para no agotar el tiempo pero él menciona la crisis de la hegemonía como resultado de la incapacidad de la universidad de cumplir simultáneamente con dos funciones contrapuestas una tradicional que tenía que ver con la formación de las élites en las sociedades esa función tradicional y la formación de una obra de una mano de obra calificada exigida por el desarrollo capitalista allí choca chocan estas dos y yo pondría una tercera que es una demanda de la sociedad por abrir la universidad digamos por masificar la universidad y por abrirla y cumplir con el derecho a la educación en el nivel superior esta crisis de hegemonía perdón ha hecho o ha sido digamos o ha hecho y a la vez ha sido hecho por estados que le fueron quitando el financiamiento y que y que han ido perdiendo interés por colocar en la agenda de la política educativa los problemas que tienen que ver con la política universitaria o con la educación superior la segunda crisis menciona o aventura es la de legitimidad lo plantea como una tensión entre la jerarquía de los saberes especializados versus la puja por democratizar a la universidad o sea la restricción en el acceso versus la masificación y una tercera crisis que él menciona es la crisis institucional como resultado de la reivindicación de autonomía en la definición de valores y objetivos de la universidad que se pone en contradicción con una presión muy fuerte por someterla a criterios de eficiencia y de productividad de naturaleza empresarial hoy parecería ser que esta última postura viene ganando la batalla colocando la universidad en un estamento de mercantilización del sistema universitario en algún momento de mi de mi vida me he dedicado a estudiar la universidad en términos de la desigualdad y planteaba en algún trabajo para complementar las ideas de Boaventura que la universidad es una institución tremendamente desigual porque se asienta en un sistema educativo desigual que le antecede y que hace que se genere una desigualdad sobre una anterior o sea selectiva sobre una selectividad anterior pero yo pensaba en ese momento decía en ese momento que esto no alcanza para explicar las desigualdades internas de la universidad para ello también hay que ver como la propia institución universitaria por mantener un patrón formativo que no cambia produce desigualdad la pandemia ha dejado al descubierto o ha iluminado algunos aspectos de esta crisis y creo que no solamente lo ha dejado al descubierto lo ha iluminado sino que lo ha profundizado y esto requiere entonces un estado que colabore con un esfuerzo mayor en el financiamiento para poder pensar en un sistema híbrido donde las clases puedan seguir siendo en alguna medida virtuales aunque no todas porque es imprescindible volver a la presencialidad para que el vínculo pedagógico sobre todo con poblaciones no tradicionales pueda construirse y a partir de ese vínculo pedagógico generar aprendizajes bien también las desigualdades se producen entre diferentes instituciones privadas y públicas con mayor financiamiento con menor financiamiento y en el interior de aquellas instituciones que tienen población por ejemplo con cultura universitaria por sus familiares o quienes no la tienen por ser primera generación de estudiantes universitarios también ha dejado descubierto la precaria situación de la docencia en la universidad de sus salarios de sus condiciones de trabajo de las dificultades en torno al uso y acceso a la tecnología pero no solo sobre ellos sino también sobre la formación docente en general las universidades tienen como docentes profesionales de diferentes disciplinas con escasa formación pedagógica y esto es un gran problema que requiere de mucha atención la universidad de masas mostró su incapacidad en la mayoría de los casos para atender a las poblaciones más vulnerables con excepción de aquellas instituciones como la del ejemplo que quiero dar que han sido creadas pensando en esas poblaciones bien luego de esta gran y larga introducción quisiera situar la problemática de los paradigmas científicos como mecanismos de colonialidad del saber en el marco de esta crisis de la universidad y en tiempos de crisis y mantener la esperanza de que avancen las epistemologías contrahegemónicas en el marco de nuevas instituciones universitarias que intentan desafiar el statu quo como pueden ser las que estaba mencionando que se denominan universidades del bicentenario a pesar de la pandemia el neoliberalismo como dije sigue siendo hegemónico y cuando hablo del neoliberalismo hablo de un discurso de un modelo civilizatorio el neoliberalismo no es solo una propuesta política es un discurso de un modelo civilizatorio hegemónico que según dice Lander sintetiza los supuestos y valores básicos de la sociedad liberal moderna entorno del ser humano la riqueza la naturaleza la historia el progreso el conocimiento y la buena vida aquí ya aparece una primera cuestión a señalar respecto de los paradigmas científicos como mecanismos de colonialidad del saber en la geopolítica actual los países ricos se arrogan el monopolio de la producción del conocimiento y colocan al resto y cuando hablo del resto es porque es residual para los países ricos como menos consumidores vamos a tener a los países ricos que son productores y a los países residuales o al resto como meros consumidores y como lo hacen a través de pero también provocando la colonización cultural y de las conciencias negando tradiciones saberes y culturas pero también mercantilizando el conocimiento tanto de lo que se produce tecnológicamente como pueden ser las vacunas y sus patentes como también la lógica productivista en la investigación mercantilizando el conocimiento a través de medir la productividad en papers revistas con referato conteo de actividades que acreditan no es una novedad seguramente para este auditorio señalar de qué manera es funcional la racionalidad tecnocrática para la hegemonía del neoliberalismo y su modelo civilizatorio ya sea en su forma más estructurada con el paradigma empírico analítico también con la como también con la intención que tienen de cientificidad algunos enfoques interpretativos que buscan validarse académicamente que buscan otras formas de validación llámense el neopositivismo o incluso algunos paradigmas que se encuadran dentro de los enfoques cualitativos que no puedan desprenderse de esta necesidad de buscarse buscar su validación cientificista el pensamiento científico moderno sostenido en esta racionalidad logra fundamentar y naturalizar justamente lo descontextualizado y lo ahistórico de los problemas sociales o sea se naturaliza descontextualizando proponiendo la ahistoricidad se coloca al conocimiento producido por la ciencia como el que habla con mayor fuerza y con mayor razón se naturalizan las relaciones sociales como jerárquicas no se reconocen las diferencias y se fundamenta un desarrollo lineal de la historia y un modo de producción capitalista como el único posible es a partir de una forma universal de considerar los saberes científicos eurocéntricos que se pretende comprender al mundo y porque no también a controlarlo sé que estoy pasada de tiempo pero permítame unos cinco minutitos más la potencia colonizadora de esta epistemología asienta en la propuesta de una única realidad que debe ser descubierta sin ideología universal global y obviamente apolítica la narrativa que logra semejante contenido es la propuesta iluminista y modernista de presentar al conocimiento científico válido y verdadero como objetivo neutro y universal hay varios autores que vienen trabajando ya hace muchos años Popkevick en 1988 ya hablaba de esta forma de fundamentar los cambios para que los mismos parezcan razonables en la sociedad como la ciencia es utilizada para legitimar intereses que se expresan en propuestas políticas como si fueran neutrales también Boaventura de Sousa Santos desde la sociología de las ausencias analiza justamente lo que queda invisibilizado a partir de los presupuestos políticos sobre los que se basa el pensamiento hegemónico y él recomiendo la lectura de lo supuesto que se construyen a partir de las cinco monoculturas que sostendría el pensamiento hegemónico la monocultura del saber y rigor la monocultura del tiempo lineal de un tiempo del subdesarrollo al desarrollo la naturalización de las diferencias que ocultan las jerarquías la monocultura de la escala dominante y la monocultura de la producción capitalista va a decir Boaventura de Sousa que la acción colonizadora supone negar la existencia de lo ajeno diferente lo opuesto e interpela las subjetividades generando un sentido común universal sentido común voy a decir que soy permanentemente reforzado por los medios de comunicación hegemónicos aliados al poder político ¿por qué no pensar que el poder que tienen hoy los medios para instalar agendas políticas no esté pensando también extenderse al campo del conocimiento ¿qué merece ser investigado? ¿qué problemas merecen ser abordados y por supuesto financiados ¿y por qué? bien no quiero extenderme mucho más en esto y voy a ir entonces me quedó bastante para hablar sobre los paradigmas hegemónicos y cómo se produce la desarticulación entre las funciones de la universidad ¿no? porque proliferan por las aulas universitarias aún cuando algunos grupos contestatarios en las aulas universitarios quieren deconstruir estos paradigmas se les hace muy difícil justamente por la cuestión mercantil que enuncié hace un rato no voy a extenderme en este punto porque es bastante conocido seguramente y padecido por muchos de ustedes y por quienes pretenden otros recorridos en la vida académica que se ven compelidos a tener que contabilizar producciones no importa de qué valor con tal que sean muchos y en los lugares reconocidos por el sistema hegemónico de rankings revistas especializadas con menor mayor o menor valía semanalmente yo recibo mails o casi a diario con ofertas para que publique aquí o allí y después voy y miro y tanto hay que pagar ni que hablar que para publicar en esos sitios mayormente hay que cumplir con la tradición investigativa hegemónica o sea que si uno quiere publicar en esos sitios desde otra tradición también se ve con alguna dificultad así es que en la universidad el trabajo de enseñar también se ve desvalorizado y también el trabajo de vinculación con la comunidad por causa de que la investigación como producción de conocimiento en el marco hegemónico aparece como central para la carrera académica cuando pienso en epistemologías alternativas creo que hay una gran cantidad de referentes y movimientos que han dado y siguen dando pelea al pensamiento colonial de hecho muchos de nosotros y nosotras nos hemos nutrido en el pensamiento de la teoría social crítica de la escuela de frankfurt que produjo sin duda interesantes discursos contestatarios a las posturas empírico analíticas pero que no pudo salirse de su mirada eurocéntrica y quedó atrapado en esa misma lógica por ello creo que la crítica feminista y el pensamiento producido desde el sur van logrando dar batalla a las formas coloniales de producción de conocimiento me interesa particularmente recuperar en esta presentación a paulo freire quien en septiembre de 2021 cumpliría 100 años freire nos dejó un legado que resulta siempre vigente como dijo mi colega anterior ha sido poco estudiado su intervención en relación con la cuestión investigativa de producción de conocimiento sin embargo a mí me parece muy interesante y que porque freire permite lecturas y relecturas tanto para comprender el mundo en el que vivimos para seguir dando batalla él señala que hay que considerar la educación simultáneamente como acto político como acto de conocimiento y como acto creador fíjense que allí nosotros podríamos pensar como acto de conocimiento y como acto creador a la investigación a la producción de conocimiento por eso yo agregaría aquí que el conocimiento se construye colectivamente y que al igual que la educación también es una acción política como bien lo señala Frigoto las teorías o ideologías vigentes que sustentan la investigación del campo social tienen interferencia en las relaciones y prácticas sociales ya sea para su reproducción refuncionamiento o en su crítica y búsqueda de transformación para freire la liberación es el fin de la educación la educación tiene como fin la liberación la transformación radical de la realidad para mejorarla para volverla más humana para permitir que hombres y mujeres sean reconocidos como sujetos de su historia el sujeto aprende por medio de su acción transformadora construye sus propias categorías de pensamiento organiza el mundo y lo transforma es muy importante dentro del pensamiento de Freire el concepto de praxis como par acción y reflexión y dice no se trata de una toma de conciencia de la realidad esta actividad reflexiva en el sentido de mirar el mundo sino de traspasar la esfera espontánea de aprehensión de la realidad hacia una posición crítica es decir y acá viene la vinculación con el conocimiento se trata de asumir una posición epistemológica de productor de conocimiento lo cual requiere a su vez de un compromiso histórico en esta lógica conciencia crítica también significa conciencia histórica y como se me está haciendo la hora bueno ya se me recontrapasó la hora voy a tratar de sintetizar dos cositas más una es que en esta lógica más que discutir entonces como nos convoca el pensamiento hegemónico a cómo el conocimiento representa lo real con mayúscula la idea para una propuesta contra hegemónica es conocer y reconocer qué produce determinado conocimiento en la realidad que se vive en este planteo se asume la existencia de otras temporalidades otros tiempos no lineales la decolonización de las mentes para aceptar las diferencias desechando las jerarquías reconocer la trasescala y recuperar valores alternativos y diferentes del sistema de producción quiero terminar con una cita de González Casanova porque me parece muy interesante él dice experiencia y conocimiento se tornan indivisibles el conocimiento no puede ser comprendido sin el sistema común como parte de la historia corporal y social el objeto no puede ser comprendido sin el sujeto no se entiende la palabra sin quien la expresa no se entiende el mundo exterior sin quien lo vive y transforma muchas gracias y voy a dejarlo de las universidades del bicentenario para este momento de las preguntas sí doctora debido a que nos queda ya poco tiempo voy a hacerle una pregunta que aquí el jurado nos ha perdón los asistentes nos han planteado hay muchas preguntas como usted dice demoraríamos horas y horas pero a ver la pregunta es la siguiente ¿no? las epistemologías contra hegemónicas ¿en qué experiencias de países de América Latina con gobiernos de izquierda han encontrado mayor respaldo? en la Argentina actual el Ministerio de Educación ¿qué pasos se está dando en ese sentido? bueno a ver en este momento es difícil plantear grandes rupturas en el medio de la pandemia y yo creo que todos y todas somos conscientes que la primera prioridad que tiene que tener todas las naciones es ocuparse de la salud y de la vida de la gente en esto creo que los gobiernos de izquierda han sido rupturistas porque ya lo dije un Bolsonaro un Boris Johnson o los gobiernos de derecha priorizan la productividad económica en la lógica del capitalismo antes que la vida y la salud de la población y de poder pensar otros tipos de productividades en el marco de la pandemia las propuestas de las universidades del bicentenario una en la que yo trabajo la Universidad Nacional Arturo Jauretche y otra la Universidad Nacional de José Cepal la Universidad de Úrligam varias de ellas que fueron creadas en el gobierno del kirchnerismo en la Argentina tuvieron la intención y la siguen teniendo y la recuperan hoy gracias a este gobierno que tiene la Argentina lamentablemente durante el periodo del macrismo durante el periodo de la derecha fueron universidades desfinanciadas y a las que se les restó el apoyo como otros programas del de conectar igualdad con llegada a toda la población con tecnología y computadoras bueno volviendo al tema de las universidades eso ha sido una iniciativa en educación que uno puede considerar que va por el camino de la contrahegemonía que busca horizontalizar las relaciones docentes que busca la vinculación territorial no en términos de lo que la universidad puede derramar al territorio como conocimiento sino en el sentido de un diálogo estrecho entre la universidad y el territorio donde asienta para que haya un diálogo fructífero de saberes para que las no solamente para conocer las demandas del territorio sino también para que haya un genuino diálogo donde el saber de la comunidad ingrese a la universidad tanto como el saber de la universidad ingrese a la comunidad bien doctora agradecemos nuevamente por su ponencia brindada gracias por compartir las experiencias que usted ha ido adquiriendo damos pase bueno a la siguiente ponencia en donde está a cargo el moderador profesor Castillo nuevamente agradecer a las ponentes de esta segunda parte que han sido la doctora Ingrid Berlín y la doctora María Mercedes Palumbo profesor gracias gracias Beatriz muy buenas noches con todos soy el profesor José Castillo Porturas coordinador de la facultad de ciencias contables económicas y financieras de la universidad de ciencias y humanidades y continuando con el seminario internacional la universidad en tiempos de crisis un evento desarrollado en conjunto entre la universidad de ciencias y humanidades el consejo latinoamericano de ciencias sociales claxo y la red de estrado presentamos en esta parte el desarrollo de la ponencia que está denominada desarrollo educativo con tecnología o inclusión tecnológica en educación esta ponencia está a cargo de la doctora Susana Morales quien además de ser doctora en ciencias de la información por la universidad de la lengua española es licenciada en comunicación social por la universidad nacional de Córdoba Argentina es docente en diversas cátedras de la carrera de comunicación de la facultad de ciencias de la comunicación de la universidad nacional de Córdoba actualmente ejerce el cargo de vicedecana de la facultad de ciencias de la comunicación investiga y forma parte de diversos dispositivos de capacitación a docentes de diferentes niveles acerca de las tecnologías digitales en la educación y la vida cotidiana actualmente integra el equipo de coordinación del GT claxo apropiación de tecnologías e interseccionalidades es integrante también de la red de cátedras UNESCO de comunicación por BICOM participó de la creación de la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías integrando actualmente el equipo de coordinación tiene varias publicaciones en la temática del internet y las tecnologías para la comunicación antes de dar paso a nuestra ponente queremos recordar al auditorio que durante la conferencia puede ir realizando sus preguntas a través del chat de Zoom o en la caja de comentarios en Facebook al finalizar la participación o la exposición de nuestra ponente la doctora va a dar respuesta a las preguntas bien adelante doctora Susana bueno muchísimas gracias doctor José Luis Castillo profesor por la presentación y también bueno agradezco especialmente a la Universidad de Ciencias y Humanidades de Perú en la persona de su rector doctor César Augusto Ángeles Caballero por la invitación a este seminario en donde estamos debatiendo acerca de temas tan relevantes en estos momentos para las universidades latinoamericanas y no tengo ninguna duda que son jornadas muy productivas para quienes estamos participando en estas conversaciones bueno la la presentación esta conversación que vamos a iniciar lleva por título desarrollo educativo con tecnologías o inclusión tecnológica en educación y esta pregunta pareciera estar compuesta como por dos grandes núcleos de reflexión el primero que se corresponde con esta primera parte de la pregunta que tiene que ver con el desarrollo educativo con tecnologías y nos permitiría como poner el acento en la educación más que en la tecnología y el segundo eje o núcleo de reflexión que se corresponde justamente con la segunda parte de la pregunta inclusión tecnológica en educación nos remite más bien a la problemática de las tecnologías antes que a la educación y es por ello que me gustaría referirme a su turno a cada una de ellas para luego intentar hacer una articulación entre educación y tecnologías en el marco de los desafíos que como universidades latinoamericanas se nos plantean en esta etapa pandémica pero bueno me gustaría invertir un poco esa secuencia de modo que me gustaría comenzar por esta segunda cuestión es decir el tema de las tecnologías y para eso quisiera hacer explícito el lugar desde donde hablo es decir la visión acerca de las tecnologías que sostengo junto con el grupo de trabajo con quienes venimos investigando y debatiendo estos temas y lo primero que quisiera decir también es que en general se escucha mucho tanto en los ámbitos educativos como tecnológicos empresariales incluso también en el habla cotidiana se escucha mucho digo decir esto de que las tecnologías son neutrales que no son ni buenas ni malas y que todo depende del modo en que se las utiliza vamos a suponer por un momento que esta afirmación sea cierta o al menos en esa parte de la afirmación que se refiere a las tecnologías digitales como las computadoras los celulares es decir el aspecto del hardware ¿no? de el el objeto tecnológico la herramienta sin embargo hay que decir que lo que no es neutral justamente es el modo en que están diseñadas los objetivos para las que fueron hechas los intereses de quienes las producen los beneficios que se obtienen del uso de las tecnologías y el impacto que produce en la vida de las personas y de las sociedades estas cuestiones son las que hacen que las tecnologías sean más que una herramienta buena o mala las que hacen que las tecnologías sean buenas o malas o mejor aún que sean ambas cosas a la vez digo esto y de esta manera hago explícita mi concepción acerca de las tecnologías ahí parafraseando a Humberto y Eko podría decir que la posición que me identifica más es que no se trata de una visión apocalíptica es decir simplemente denuncista o denunciadora de las tecnologías ni tampoco integrada es decir simplemente celebratoria respecto de las tecnologías sostenemos junto con el grupo de trabajo con el que investigamos y debatimos estos temas que es necesario apropiarnos de las tecnologías ¿sí? ¿Esto qué significa? Que debemos reconocer los condicionamientos que las tecnologías nos imponen y los riesgos que traen consigo al mismo tiempo aprovechar su potencial transformador y de empoderamiento es decir una actitud sin la otra no sería ni responsable ni razonable tampoco ¿sí? No podemos celebrar las potencialidades o las posibilidades de las tecnologías si no reconocemos también los riesgos y los condicionamientos parte de esos riesgos es identificar el hecho de que en esta etapa del capitalismo en el que nos encontramos en las que las tecnologías digitales son la columna vertebral de un modo de producción y de acumulación económica hay quienes se benefician o se apropian más que otros de la materia prima de este modo de producción que son los datos a tal punto que esta etapa o este capitalismo ha sido denominado definido por algunos autores como capitalismo de datos o capitalismo de plataformas Nick Sniess sostiene que en la medida en que las plataformas proporcionan un espacio digital donde dos grupos o clases o sujetos pueden interactuar estas las plataformas se posicionan en un lugar privilegiado desde el que pueden extraer datos de distinta naturaleza tanto aquellos vinculados a procesos naturales como las condiciones meteorológicas o los ciclos de cultivo también datos acerca de procesos de producción como por ejemplo líneas de ensamble o procesos en una fábrica u otro tipo de datos vinculados a usuarios por ejemplo tipos de actividades opiniones consumos de los usuarios desde ese punto de vista las plataformas son un aparato extractor de datos así lo define Sniese como vemos y esto también lo plantea otra autora Mercedes Boone en un libro muy interesante 2012 que se llama la revolución silenciosa el corazón de la digitalización son los datos y el conocimiento que es justamente también el corazón de los sistemas educativos históricamente son los sistemas educativos las instituciones donde se produce se transmite y se legitima el saber con la salvedad de que actualmente los conocimientos conllevan un valor social y económico diferente aquí es donde me gustaría comenzar a analizar este segundo eje problematizador del que hablaba anteriormente que tiene que ver con la educación y específicamente la educación superior antes de ello una cuestión que puede parecer como una disgresión pero me parece central en relación a esto que venimos hablando y es que el hecho de que en general hay una tradición bastante importante y consolidada que distingue el concepto o la idea de dato como una unidad de información en cierto modo descontextualizada o no articulada mientras que la idea de conocimiento refiere a la posibilidad de articular datos a analizar conexiones entre ellos establecer causas y consecuencias etcétera es decir el procesamiento e interpretación de esa información permite la generación de conocimiento por lo cual para convertir el dato en conocimiento hace falta la capacidad de los llamados expertos que generalmente son formados en los sistemas de educación superior actualmente asistimos a un fenómeno podríamos decir doblemente posibilitado por la digitalización por un lado que vivimos en una sociedad de expertos puesto que el conocimiento circula de una manera más democrática por supuesto con los riesgos que eso implica las instituciones como dijimos como dijimos antes que históricamente producen legitiman y transmiten el conocimiento han dejado de ser exclusivamente los libros las universidades o las sociedades científicas incluso en muchos casos la palabra autorizada de los más importantes científicos ha descendido al nivel de las redes sociales por ejemplo les quiero comentar un ejemplo esta semana la primera semana de julio se publicó una entrevista en el diario El País a la premio Nobel de Química Frances Arnold donde en una parte de la entrevista el periodista pregunta dice el año pasado usted tuvo que retractar un estudio publicado en la revista Science porque sus resultados no eran reproducibles usted tuiteó duele admitirlo pero es importante hacerlo pido disculpas a todos estaba bastante ocupada cuando enviamos el estudio y no hice bien mi trabajo luego de esa cita del tweet que había emitido Frances Arnold ella responde en la entrevista yo que no quería que los estudiantes perdiesen el tiempo tratando de reproducir lo que yo había publicado no era justo era mucho más sencillo admitirlo públicamente para que nadie perdiera el tiempo vemos acá como esta interacción esta articulación entre diferentes modos de difusión del conocimiento y de la ratificación la legitimación o la deslegitimación de cierta información y conocimiento que circula por diferentes circuitos de conocimiento es decir la digitalización está modificando no solamente aquello que sabemos si sino como lo sabemos y esto obviamente interpela directamente a la producción de conocimiento científico y tecnológico en el marco de las universidades ¿qué valor social tienen nuestras investigaciones cuyos resultados se difunden a través de papers que publicamos en revistas científicas indexadas validadas por pares evaluadores ¿sí? que no sea a veces y lamentablemente reducido a ser un indicador que nos permite cualificar y jerarquizar nuestras carreras científicas ¿sí? por otro lado y esto tiene que ver con lo que decíamos antes de la producción y almacenamiento de datos por parte de las infraestructuras de plataformas gracias a la inteligencia artificial la producción de conocimiento está cada vez más ligada a los sistemas informáticos que pueden relacionar datos de manera a veces mucho más eficiente que los seres humanos e incluso producir ciertos reportes ¿sí? que muchas veces facilitan las tareas de los propios expertos ¿no? no debemos olvidar por otro lado que para las grandes empresas tecnológicas la educación también es un mercado que la pandemia ha dado la oportunidad de expandir pensemos por ejemplo que los procesos de virtualización educativa obligó a que en muchos hogares se contrataran servicios de internet que antes a veces no se disponía o no se daba una prioridad se actualizaran equipos de computación en escritorio o se renovaran celulares se ampliara el acceso a datos etcétera esto evidentemente impactó en el incremento de las ganancias de las empresas tecnológicas también el desarrollo y perfeccionamiento de aplicaciones o contenidos educativos de plataformas educativas o plataformas de videoconferencias etcétera son otro ejemplo de los aspectos que la pandemia aceleró en el sentido de reconfigurar un mercado el mercado educativo que claramente se fue ampliando veamos otro ejemplo en agosto de 2020 la empresa Google anuncia que en alianza con otra plataforma cursera va a ampliar su oferta de certificaciones que ya venía desarrollando desde 2018 a través de programas de formación online flexibles y diseñados para adquirir competencias profesionales en campos de una alta demanda en el mercado laboral esa formación estaría orientada a el soporte en tecnología de la información la gestión de proyectos el análisis de datos y el diseño de experiencia de usuarios estas certificaciones podrían representar un costo de 300 dólares aproximadamente y una duración de 6 meses cada una el comunicado que Google con el que Google hace este anuncio señala que consideramos nuestros certificados de formación como el equivalente de un título universitario de 4 años en puestos relacionados y uno puede ver que efectivamente cada vez más puestos de trabajo vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación no exigen una formación universitaria en parte porque nuestros sistemas de educación a veces no las ofrecen hay competencias nuevas o puestos de trabajo nuevos o actividades nuevas que no encuentran una respuesta a veces en nuestros planes de estudio bastante atrasados en relación a esto pero también porque las certificaciones de las propias grandes empresas tecnológicas son muy valoradas por el mercado de trabajo tecnológico al igual que la experiencia son dos aspectos como bien valoradas en un rango que se acerca a veces a la titulación universitaria también algunos cursos online los conocidos MOOC ya no son un complemento sino muchas veces una alternativa a la formación universitaria y esto no solamente porque no existen carreras universitarias que las ofrezcan sino que también no tenemos muchas veces profesores con una formación actualizada no tenemos metodologías de estudio atractivas o adecuadas a estudiantes que son cada vez más autónomos en sus aprendizajes y algo que quizás puede ser aún más grave que muchas veces el sistema educativo le cuesta identificar tomar nota de las transformaciones que se están produciendo en este aspecto en este escenario y perfilar cuál puede ser el aporte diferencial que podemos hacer todas estas cuestiones y bueno junto a otras que no vamos a desarrollar aquí por una cuestión de tiempo sin duda ponen en cierta situación no vamos a decir de crisis pero sí de movilización de nuestros sistemas universitarios en un contexto donde la pandemia ha profundizado ciertas tendencias la universidad ya no será la misma sin duda bueno ninguna institución educativa podríamos decir que será la misma nosotros no seremos nosotras no seremos los mismos pero hablando de las instituciones educativas no serán las mismas ni en los contenidos ni en las metodologías de enseñanza entonces yo creo firmemente que las universidades tenemos que ofrecer conocimientos vinculados a lo digital que no estamos ofreciendo hoy porque si no los ofrecemos desde las universidades desde el sistema público particularmente las va a ofrecer el mercado las está ofreciendo el mercado y están accediendo y podrán acceder a esas formaciones quienes tengan los recursos económicos para pagarlas pero también hay otra razón por la cual sería deseable que las universidades pudieran tomar nota de estas transformaciones y que no sea simplemente o solamente para competir con los conocimientos que ofrecen las redes sociales los expertos de las redes las empresas informáticas sino porque estamos en mejores condiciones de contextualizar esos saberes de inscribirlos en proyectos sociales democráticos e inclusivos de reflexionar cuál es la direccionalidad que nuestras sociedades están adquiriendo a partir de la incorporación de estas tecnologías en definitiva entiendo que como universidades debemos asumir el desafío de participar en las disputas por la apropiación de las tecnologías y los beneficios que su uso aporta en el marco de este capitalismo contemporáneo y ese es un desafío que en muchos lugares y desde muchos espacios estamos tratando de impulsar y promover en este sentido yo entiendo que la universidad anfitriona está haciendo un interesante aporte en esa lista en esa línea muchas gracias doctora Susana estamos justos en el tiempo vamos a pasar ahora a las preguntas que nos están llegando de los asistentes una pregunta tiene que ver con con la propiedad de las tecnologías ¿no? entonces siempre o bueno no siempre sino es recurrente escuchar que por ejemplo el internet u otras tecnologías han permitido democratizar más ¿no? pero por otro lado está el carácter privado de la propiedad de estas tecnologías entonces ¿cómo entender esta democratización si es que la hay frente a la propiedad privada de las tecnologías? entonces esa sería una primera pregunta doctora bien a ver es una pregunta súper interesante y que yo entiendo que apunta justamente a esta idea de la que yo comencé o de la que partí ¿no? esta idea de la apropiación nosotros es necesario que reconozcamos aspectos como este que se han mencionado cuál es la propiedad de las tecnologías quiénes son los propietarios de cada tecnología con la que tomamos contacto permanentemente ¿para qué sirve esa tecnología? ¿cuál es la limitación y la potencialidad? ¿sí? cuando nos muchas veces nos encontramos bastante limitados en relación evidentemente estamos en una situación de desigualdad y de en relación al poder respecto de esas tecnologías cuando nosotros queremos utilizar por ejemplo en el caso del software ¿no? siempre tenemos que aceptar los términos y condiciones es difícil a veces configurar porque a veces es necesario un conocimiento técnico que permita que sepamos en qué términos y bajo qué circunstancias configurar los términos y condiciones de eso para la utilización de esos software que nos permitan hacer aquello para el cual queremos utilizarlos pero que al mismo tiempo ponga determinados límites a cierta forma de extraer los datos de estas empresas y bueno que sean utilizados los datos de nuestras personas de nuestros consumos etcétera y que sean utilizados para los intereses de las mismas empresas ¿no es cierto? Entonces evidentemente se trata de una frontera bastante delicada lo que definitivamente no podemos hacer es ni desconocer la incidencia el impacto que tienen las tecnologías en nuestra vida cotidiana poder ponerles algún límite por ejemplo en lo personal suelo no ser muy intensa en la utilización de las redes sociales más bien utilizo algunas otras formas de comunicarme de tomar vínculos y demás o sea tratar de no exponer demasiado incluso mi vida personal en las redes en fin hay determinadas cuestiones que hay hay un autor que se llama Lanier que escribió hace unos años un libro que se llama 10 razones por las cuales deberías dejar las redes sociales ya mismo bueno yo creo que no hay que ser extremadamente radical como la propuesta de Lanier pero si tratar de poner algunos límites hablo no nosotros como académicos sino en general en las personas es decir entender que hay cierta lógica de funcionamiento de las empresas y de las plataformas que evidentemente están orientados a un fin de lucro que excede ampliamente la capacidad o la posibilidad que tenemos nosotros de competir en la misma medida con ellas ¿no cierto? Entonces vuelvo a decir la idea de apropiación trata de entender los riesgos pero a la vez las potencialidades de las tecnologías y en ese marco entender que estamos en un momento en donde hay una disputa por quién se apropia de qué si somos nosotros que nos apropiamos de las tecnologías o son quienes producen las tecnologías que se apropian de nuestros datos de nuestros consumos de nuestras opiniones que orientan nuestras opiniones en este sentido habría mucho más para hablar pero lo que hay que entender también que no se trata en estos casos de la voluntad de personas sino que estamos hablando de sistemas sociotécnicos planetarios o globales entonces como que bueno a veces uno tiene la impresión de ser como estar como David y Goliath con pequeñas honderas tratando de poner algún límite a la voracidad de las grandes empresas tecnológicas que las tienen pero es importantísimo que podamos estar teniendo estas discusiones no sé pensemos la cuestión de las criptomonedas que están tan de moda en este momento la cuestión del cripto arte hay que pensar y reflexionar cuál es la incidencia que tienen estos movimientos y estas nuevas tendencias no podemos dejar esas discusiones de lado bien siguiendo esta línea en sociedades como de repente más cercanas a nosotros que somos más consumidores de tecnología hay mucho riesgo también y cómo ve usted estos riesgos o las desventajas que se presenten con mayor frecuencia o que ameriten mayor preocupación en la vida universitaria bien creo que la la vida universitaria o la los actores de la vida universitaria docentes estudiantes no estamos como al margen de la la problemática que atraviesa a la sociedad en su conjunto entonces hay determinados riesgos o situaciones que que son comunes si vamos a poner un ejemplo en nuestra universidad la universidad hizo un acuerdo con la plataforma google no es cierto que provee computación en la nube y provee también el acceso bueno a sus herramientas propias de la para el uso este educativo no es cierto plataforma educativa correos electrónicos etcétera no entonces bueno allí hay evidentemente una oportunidad de una empresa de una gran empresa como google de ir penetrando hay un libro muy interesante de bendayas jian perdón el apellido es bien complejo por eso se me traba que es que se llama la googleización de todo y realmente nos encontramos en una etapa en la cual empresas o plataformas como google van penetrando también instituciones como bueno las propias universidades las instituciones educativas y muchas veces bueno obviamente en el mejor de los casos se trata de como utilización de los datos para uso comercial pero en algunos otros casos como fue el caso de facebook que estoy leyendo en el chat como que de alguna manera se reivindica la función de facebook para la educación pero recordemos el episodio de Cambridge analítica cuando facebook vendió los datos de millones de usuarios a esta empresa que se dedicaba a posicionar candidatos de la derecha en distintos países incluido bueno Estados Unidos la propia Argentina en Brasil etcétera y con esos datos de los usuarios se fueron generando perfiles de usuarios que que permitieron la elaboración de discursos y la circulación de discursos que orientaran tendencias y opiniones de estos usuarios entonces como bueno hay múltiples en relación a las elecciones digo de estos distintos países entonces hay múltiples maneras en los cuales los riesgos existen por ejemplo también la utilización de determinados sistemas para evaluación en nuestra universidad se conoció y se sabe el caso de determinado sistema como Respondus u otros que lo que hacen es capturar de alguna manera la computadora de los estudiantes mientras están rindiendo un examen y bloquear el acceso hacia su computadora para evitar que el estudiante copie durante el examen y a su vez hay una invasión a la privacidad del contenido de estos estudiantes que están rindiendo bueno en fin habría como mucho para decir vuelvo a decir están esos riesgos pero también están esas otras potencialidades no me gustaría que quedara la idea de que simplemente se trata de una visión denunciista o apocalíptica de las tecnologías simplemente digo hay que tomar nota de lo negativo lo problemático y hasta donde bueno pueden ser por el contrario una posibilidad de democratizar el conocimiento de democratizar el acceso a muchas otras cuestiones que antes estaban vedadas muchas gracias doctora ya ahora si nos pasamos de tiempo solamente no quería dejar pasar hay una bueno es más que una pregunta es un pedido si hay alguna página algún blog algo donde pueda digamos se puede encontrar mayor información sobre los temas que usted está tratando o sobre los planteamientos que usted directamente está desarrollando si si lo pongo en el chat mi página personal donde tengo subido buena parte de mis artículos muy bien muchas gracias doctora entonces le reiteramos el agradecimiento por su participación nosotros vamos a continuar le invitamos a quedarse en el evento si es que dispone de tiempo vamos a continuar nosotros ya con la siguiente ponencia que tiene el título existen tecnologías hegemónicas en tanto constructoras de modos hegemónicos de comprender el mundo esta ponencia está a cargo de la profesora licenciada María Fernández Mazara licenciada y profesora en comunicación social Paxo Unicent doctoranda en comunicación es diplomada superior en estudios sobre jóvenes medios y política en América Latina es investigadora NACT Proincomsi producciones e investigaciones comunicacionales y sociales de la ciudad intermedia Faxo Unicent es codirectora del proyecto comunicación y cultura en ciudades intermedias del centro bonaerense y antes de dar paso a la doctora María le recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat del Zoom o en la caja de comentarios del Facebook muy bien buenas noches doctora María Fernández le cedo el uso de la palabra para que presente su ponencia Bueno muchas gracias José buenas noches a todos y a todas empiezo por felicitar por este evento tan importante a la Universidad de Ciencias y Humanidades a CLACSO y a la Red Estrado y en lo personal agradecer enormemente la convocatoria para poder discutir estas cuestiones tan centrales en torno a la Universidad Latinoamericana Bueno como bien dice José el tema que voy a presentar tiene que ver con las tecnologías como constructoras de hegemonía o hegemónicas en sentido más estricto y me gustaría recuperar algunas cuestiones que se presentaron ayer en la introducción a este seminario Bien esta es la pregunta que nos que nos motiva esta presentación que tiene que ver con lo siguiente si existen tecnologías hegemónicas en tanto constructoras de modos hegemónicos de comprender el mundo El campo problemático que me convoca tiene que ver con la hegemonía cultural en las consideraciones de Antonio Gramsci y en este punto a modo de introducción me gustaría recuperar tanto los ejes que competen a esta presentación como como anticipé la introducción que se hizo ayer al seminario me pareció especialmente significativa en primer lugar en primer lugar las relaciones entre la hegemonía cultural y la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación las llamadas TIC o también llamadas tecnologías digitales o tecnologías interactivas en el contexto de la pandemia por COVID-19 especialmente en América Latina como ya se ha comentado una de las cuestiones que nos convoca y que convoca a la universidad como actor político en su rol formativo pero también transformador tiene que ver con las agudas desigualdades sociales educativas económicas y también de acceso tecnológico que se agravaron a partir de la situación de pandemia en este sentido desde las ciencias sociales particularmente apelamos a una perspectiva interdisciplinaria y desde un enfoque de derechos algunas cuestiones a considerar tienen que ver con el rol protagónico de las tecnologías interactivas y esta creciente expansión que vemos en la medida que se ha acelerado el consumo tecnológico en la vida cotidiana ya se observaba también la necesidad de recuperar la dimensión política de la vida cotidiana y en ese sentido podemos inscribir el rol de las tecnologías en el marco de estas contradicciones que nos atraviesan que tienen que ver con un capitalismo en una podríamos decir una nueva etapa de acumulación ligado al acceso y el uso de las tecnologías o de sus formas de producción de sentido en principio la contradicción entre la tecnología en su lugar protagónico material simbólico en la vida cotidiana pero al mismo tiempo una profundización de lo que se ha dado a llamar hace ya cierto tiempo la brecha digital la retórica de la brecha digital tiene cierto recorrido desde la primera cumbre de la sociedad de la información en 2003 ya había en la agenda pública y política una preocupación respecto de los accesos diferenciados diferenciales especialmente en América Latina respecto del acceso a los dispositivos pero también de sus potencialidades o sus posibilidades y en segundo lugar en esto también me voy a detener brevemente pensar particularmente internet como derecho humano pero al mismo tiempo en su carácter cada vez más excluyente de los actos sectores de la sociedad me parece que esto también se ha puesto digamos ha cobrado otra relevancia sobre todo a partir de la virtualización de la enseñanza en los distintos niveles como la virtualización forzosa en la universidad donde aparece esta contradicción entre las posibilidades democratizadoras de la tecnología como se hablaba recién y un grupo bastante numeroso de estudiantes pero también de docentes que han quedado excluidos de estas potencialidades de modo que el propósito que les comparto en esta presentación tiene que ver con reflexionar acerca de algunas cuestiones que hacen a las tecnologías hegemónicas o más precisamente como campo de construcción de la hegemonía desde una perspectiva de derechos y particularmente en el campo en el que me describo los estudios de la comunicación empezando con esta cuestión de internet que me gustaría destacar como yo decía la cuestión de acceso a internet y a las tecnologías en general es un tema de larga preocupación pero que se ha acelerado a partir de la crisis sanitaria epidemiológica y también social que provoca la pandemia a partir de 2020 donde aparece esta cuestión que nos nuclea el internet como servicio público y el acceso como derecho humano no deja de ser significativo el hecho de que nuestros países comparten esta línea de pensamiento esta línea ideológica y política que tiene que ver con declarar desde el estado el acceso a internet tanto desde las recientes reformas constitucionales en Perú como en el decreto presidencial de la Argentina durante 2020 en ambos casos internet aparece como servicio público y afronta la necesidad de que el estado emprenda acciones concretas y políticas públicas sostenidas en el tiempo que permitan garantizar niveles cada vez mayores de acceso y uso criterioso de internet vinculado esto a procesos de desarrollo social y cultural cada vez más extendidos me gustaría detenerme también brevemente en la cuestión de las políticas públicas porque cuando cobra fuerza la cuestión de internet y en general de las tecnologías digitales como plataforma de desarrollo social cultural educativa y productiva de las sociedades especialmente en américa latina es necesario repensar qué implican estas políticas públicas porque claramente aparece como desafío a los estados de tomar un rol más protagónico y comprometido con estas transformaciones que hacen a la digitalización de la vida y aprovechar sus potencialidades pero también denunciar acerca de sus riesgos como decía Susana recién por ejemplo la UNESCO ha declarado el papel protagónico político del acceso a la información y esto implica desde una perspectiva de la democracia participativa esto es una democracia que no sea meramente formal sino que implique acciones conjuntas colectivas en pos del cumplimiento de los derechos humanos en todas sus variantes entonces desde ese punto de vista uno podría pensar la necesidad de políticas públicas que ya no impliquen digamos la transferencia lineal de conocimientos o de acciones coordinadas por parte del estado sino que implica un rol verdaderamente participativo de la gestión estatal en pos de promover mayores niveles de acceso a información transparente veraz y que contraste con ciertos fenómenos que hemos visto en estos tiempos y que se han agudizado que tienen que ver con la sobrecarga de la información la llamada infodemia o la fake news las noticias falsas que circulan especialmente en internet pero también desde los medios tradicionales entendiendo que la información adquiere más que nunca en la social conocimiento en la que vivimos un rol estratégico en la toma de decisiones y esto convoca a un segundo actor que cobra centralidad en este contexto que tiene que ver con la ciudadanía en otros trabajos he puesto especial hincapié en una ciudadanía que no es meramente digital como a veces se la conoce sino que es una ciudadanía cultural que implica la capacidad de agencia de ciudadanos y ciudadanas no solamente en el acceso a la información y las tecnologías que la proveen o la obturan sino en la búsqueda de selección y uso de esa tecnología de manera responsable socialmente relevante que colabore en el cumplimiento de los derechos humanos y la toma de decisiones la red como dije es un servicio público y esto me invita a compartir el pronunciamiento del grupo de trabajo de CLACSO tecnologías digitales e interseccionalidades y también la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías la RIAT así que muy agradecida por compartir este panel con Susana Morales y el pronunciamiento implica varias cosas por supuesto pero además de toda la cuestión que hace a las desigualdades sociales y digitales en el acceso a la información y al mundo de las redes sociales es interesante poner en foco digamos la producción uso y uso de la tecnología en un contexto más global que tiene que ver con esta brecha digital entendida en clave de aquellos países y empresas que se han visto beneficiados enormemente con el consumo de tecnología que se ha acelerado en los últimos tiempos especialmente en este contexto de aislamiento y por supuesto el crecimiento de las desigualdades al interior de los países y entre los países particularmente los latinoamericanos con las naciones productoras de tecnología y esto también agradezco la vinculación el diálogo con la ponencia de Susana y la pregunta de José que precisamente iba hacia ese lugar bueno algunos conceptos claves en los que no me voy a detener porque seguramente muchos de ustedes conocen pero tienen que ver con poner un posicionamiento crítico en el abordaje de las tecnologías interactivas como decía Susana las tecnologías no son neutras y requieren ser pensadas en el marco de matrices culturales de prácticas históricas y concretas en tono a la posición de los estudios culturales que personalmente creo que es más vigente que nunca tanto en su vertiente británica como en la latinoamericana también pensar las tecnologías como instituciones sociales me parece que este aspecto tal vez es menos desarrollado y nos permite también actualizar categorías explicativas que son clásicas en nuestros campos en las ciencias sociales pero que requieren cierta discusión cierta problematización para dar cuenta de su grado de vigencia para analizar fenómenos emergentes en muy rápida transformación la cuestión de las tecnologías como instituciones me parece especialmente interesante porque nos permite dar cuenta de que las tecnologías son instituciones y entre otras cosas nos permiten dar cuenta por ejemplo de las tensiones pero también los diálogos que se pueden establecer entre estas instituciones y otras tales como las instituciones educativas creo que este espacio de debate también nos pone en el lugar de establecer estos diálogos pero también estos cuestionamientos recíprocos entre las tecnologías interactivas y las instituciones universitarias por lo tanto esto da cuenta de las contradicciones que yo adelanté antes que tienen que ver con las potencialidades democráticas y las determinaciones sociales y económicas que definen su aplicación en un capitalismo que se vale precisamente de las condiciones de consumo acelerado de tecnología por supuesto el enfoque latinoamericano implicaría pensar las tecnologías en el terreno de la hegemonía y el modo que las tecnologías transforman de manera favorable y a veces de manera reproductora de intereses dominantes en el marco de la cultura la vida cotidiana el trabajo la educación en mi tesis doctoral por ejemplo he recuperado especialmente la propuesta de Barbero en términos de mediaciones tecnológicas en clave de la investigación situada esto es el modo en que las tecnologías se experimentan se practican se recrean pero también se resisten en las comunidades reales articulando situaciones inmediatas de uso con sus condiciones sociales más amplias me quería detener muy brevemente en esta cuestión estuve en duda si plantearla pero me parece que hay que mencionarla por lo menos y en todo caso después hablarlo con tiempo es interesante pensar cómo las tecnologías dan cuenta de esta hegemonía pero también cómo pueden ser pensadas hegemónicamente desde la producción teórica dado que nuestro tema es precisamente el rol de la universidad me parece que es interesante también alertar acerca de cierta racionalidad instrumental decía tempranamente la teoría crítica ciertas posiciones hegemónicas en el abordaje de las tecnologías interactivas como entiendo es la ecología de los medios una posición que al menos en los estudios de la comunicación y en América particularmente se ha expandido en orden de entender cómo funcionan las tecnologías y no pocas veces invisibilizando sus condiciones de producción teórica que pueden resultar digamos favorables a cierto mito renovado de progreso recuperando el legado de McLuhan de Postman respecto a la metáfora ecológica Escolari especialmente Carlos Escolari que es tal vez uno de los principales exponentes de la ecología de los medios en la Argentina da cuenta de este legado pero también hay otros legados entendemos desde la comunicación que tal vez no son tan reconocidos que tienen que ver con cierta mirada evolucionista cierta mirada tecnicista heredada de las viejas teorías de la comunicación y que entendemos debieran ser superadas entonces también llamar la atención respecto de ciertas perspectivas con matices por supuesto que dan cuenta de cierta despolitización de los efectos de la tecnología pero también de los modos de abordaje pretendidamente teóricos de esas tecnologías no sé José cómo voy con el tiempo ¿voy bien? Sí estamos ya exactos en el tiempo bueno hemos pasado un minuto pero bueno cierro con esto sí lo dejo porque quería citar a Susana precisamente porque la discusión que establezco es desde la perspectiva de la apropiación de tecnologías que implica poner en relación las tecnologías con las experiencias de apropiación y uso de esas tecnologías y dar cuenta de la capacidad de los actores en sus espacios situados digamos que puedan adecuar esas tecnologías a sus propósitos personales de aprendizaje cierro con esto sí me parece interesante ya pensando en la investigación empírica la investigación socialmente situada en el desarrollo de conocimiento relevante y comprometido pensar la relación entre la apropiación de tecnología en los movimientos sociales las acciones colectivas que están mediadas por tecnologías y que implican formas de negociación y de resignificación de las tecnologías entendidas como constructoras de hegemonía las articulaciones entre el espacio público y lo privado los procesos de desterritorialización decía Jesús Martín Barbero que hoy pueden ser pensados en términos de reterritorialización es decir la apropiación crítica y comprometida la tecnología en función de intereses sociales e individuales y cierro con esta cita que me parece muy sugestiva de Stuart Hall la posibilidad de politizar la teoría y teorizar la política que nos pone en este compromiso no de indagar las tecnologías en sí sino las experiencias las posibilidades pero también los riesgos que entrañan estas tecnologías en el contexto que habitamos bueno muchas gracias muy bien muchas gracias doctora María vamos a trasladarle algunas consultas que nos están llegando para que usted pueda también responder y de repente ampliar alguna idea que se quedó ya por el tiempo es muy importante la idea de democratizar también el acceso al internet la cobertura la masificación en fin pero como se ha venido también ya explicando el internet la tecnología tiene también sus riesgos entonces es posible impulsar algunas políticas regulatorias para hacer frente a este riesgo lo cual podría implicar de repente alguna idea o en todo caso otro riesgo que puede ser la censura por otro lado podríamos pensar de repente en justamente en la posibilidad de repente ya de la sociedad en su conjunto de un autocontrol frente al internet de una postura crítica pero esto implicaría de repente una sociedad también un tanto más madura y en la cual de repente podemos tener también algunas complicaciones al momento de ver digamos nuestra sociedad en concreto entonces ¿qué posibilidades tenemos para tener cierto control como una regulación o como una autorregulación? Sí bueno recuperando un poco la cuestión de las políticas públicas participativas me parece que esa es la clave porque un ciudadano una ciudadana responsable que hace o que pretende hacer un uso crítico responsable de las tecnologías también a demandar al Estado políticas públicas sostenidas en el tiempo y que permitan regular en la medida de lo posible los usos en primer lugar la producción y luego los consumos de las tecnologías me parece que la clave tiene más que ver con algo que señala la perspectiva de la apropiación de tecnologías que hace a la autonomía y ahí es donde interviene fundamentalmente las instituciones educativas me parece que la posición crítica tiene que ver con dar cuenta de estas contradicciones que las tecnologías son hegemónicas tienden a ser hegemónicas y operan ideológica y políticamente al interior de la construcción de hegemonía entonces se me ocurre que la clave está en la educación fundamentalmente por eso creo que estamos acá convocados convocadas a fortalecer la universidad en América Latina y también otras instituciones educativas en sus distintos niveles yo me desempeño en el equipo directivo de un instituto de formación docente en mi ciudad en Olavarría y hemos podido ver las contradicciones que se generan también al interior de las instituciones a la hora de emprender procesos de virtualización para los cuales no estábamos preparados la verdad que la virtualización de la enseñanza fue algo bien complejo lo sigue siendo pero también da cuenta de las posibilidades que tenemos como sujetos sociales políticos y educativos de generar estas transformaciones que tal vez no son las esperadas revoluciones pero que si uno puede generar a partir de su propia práctica y en el lugar que le corresponda bien muchas gracias bueno tenemos algunos minutos adiciono una pregunta el internet ha venido digamos ha habido también bastante entusiasmo en fin y se masifica y de alguna manera ha logrado sustituir o restar poder por ejemplo a la televisión y entonces algunos medios de comunicación se han visto afectados por sustitución no sé si porque es más barato más práctico en fin del internet las redes sociales pero estamos igual frente a la tecnología no hay escafatoria bueno tampoco la idea tampoco es este eliminar la tecnología sino que en ese proceso de por ejemplo frenar un poco el poder de la comunicación o de la televisión de la radio o del periódico y todo este entusiasmo este dinamismo que genera la internet no parece haber alguna alternativa frente a este poder que viene acumulando en todo caso el internet o como lo como lo ve me parece que un aspecto donde es más visible es en la cuestión del tiempo retomando la perspectiva de los estudios culturales se ha hecho mucho hincapié en la cuestión de las temporalidades vinculadas a las tecnologías es cierto por ejemplo que las generaciones más jóvenes pasan más tiempo frente a las pantallas que frente a la televisión entonces pareciera haber cierta competencia en algún punto entre los los viejos y los nuevos medios sin embargo mismo la ecología de los medios la perspectiva que yo cuestionaba da cuenta de que en la convergencia digital en la que vivimos en este proceso de comunicación acelerada los medios coexisten y coexisten pero también compiten por el tiempo del usuario una cuestión bastante interesante yo el otro día en un conversatorio en mi universidad hacía hincapié en la cuestión del tiempo en el sentido de que las tecnologías nos prometen dominar el tiempo controlar nuestro tiempo es decir estar hiperconectados estar conectados en todo tiempo en la lógica de las tecnologías como dice Burgules es decir cierto paradigma de la libertad de uno poder estar en cualquier tiempo en cualquier lugar y acceder a toda forma de conocimiento interactuar con los demás y también lo que hace a la lógica de las industrias culturales es decir a la industria del entretenimiento esto es si antes uno tenía que esperar para ver su programa favorito en televisión ahora puede hacer una maratón en una serie de Netflix o de cualquier otra plataforma streaming entonces eso pareciera proveernos cierta libertad sin embargo la forma de podríamos decir de cierto control de cierto disciplinamiento hasta del cuerpo opera fuertemente desde las tecnologías interactivas más a favor digamos de educar en un uso más crítico más responsable o ligado a cierta forma de autocontrol como decías antes muy bien muchas gracias doctora María ya estamos justo en el tiempo le reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos que pueda continuar acompañándonos con el evento con las siguientes exposiciones que nos va a presentar ya la profesora Elga Sarmiento adelante profesora muchas gracias profesor José muy buenas noches muy buenas noches con todos continuando con la ponencia el seminario internacional la universidad en tiempos de crisis un evento desarrollado en conjunto entre la universidad de ciencias y humanidades el consejo latinoamericana de ciencias sociales CLACSO y la red ESTRADO los saluda la magíster Elga Sarmiento Bedoya coordinadora académica de la facultad de ciencias de la salud brindamos un correo saludo a todos los participantes que se conectan a través de la plataforma Zoom así como aquellos que nos acompañan desde el Facebook Live y que han demostrado su interés en la temática que hoy nos reúne a continuación desarrollaremos la conferencia Panorama de la educación en América Latina desafíos y alternativas al sentido neoliberal en educación una temática importante ya que conoceremos el contexto actual de la educación en América Latina y como expositor contamos ya con la presencia del doctor Luis Bonilla Molina el doctor Luis es doctor en ciencias de la educación con magíster en gerencia educacional él es especialista en formulación de políticas públicas en educación y UNESCO es presidente y fundador de la sociedad venezolana de educación comparada director de la revista Comuna pensamiento crítico en la revolución es autor de diecisiete publicaciones y editor de más de cien publicaciones sobre educación economía ciencias sociales entre otras es coordinador general de la maestría en educación comparada del ALBA Venezuela Nicaragua Cuba y Bolivia profesor extraordinario de la universidad de Panamá e invitado del instituto McLaren de pedagogías críticas bien le recordamos que durante la conferencia pueden ir realizando sus preguntas a través del chat del zoom o en la caja de comentarios en facebook al finalizar la ponencia iremos dando respuesta a cada una de ellas sin más preámbulos doy pase a nuestro ponente muy buenas noches doctor Luis Bonilla lo escuchamos muy buenas noches querida profesora Elga Sarmiento gracias por esa presentación bueno agradecerle a la universidad y a Claxo por la invitación y agradecer la construcción de espacios como estos tan importantes para pensar de manera crítica lo que está ocurriendo en materia de educación en general de educación universitaria en particular y el impacto de las reformas neoliberales del neoliberalismo en educación mi enfoque se va a basar en lo que hemos venido denunciando en los últimos años que denominamos el apagón pedagógico global y lo que eso implicaba como perspectiva neoliberal ¿qué es el apagón pedagógico global? no es otra cosa que lo que denunciamos en el 2015 ante la doctora Irina Bokova directora general de la UNESCO como el riesgo cierto de que ocurriera un pase abrupto a la virtualidad de los sistemas educativos a nivel mundial esa denuncia que hicimos en un manifiesto que es público está en las redes sociales está en internet no era un efecto adivinatorio de un conjunto de intelectuales que decíamos que en el corto plazo se iba a producir un giro violento a la virtualidad sino el resultado de estudiar el movimiento económico las inversiones de las grandes corporaciones tecnológicas y el anuncio que hicieron en el foro mundial de educación realizado en Incheon Corea en el año 2015 donde a pesar de que el foro fue el foro mundial de educación no habló una maestra no habló un maestro no habló una profesora universitaria un profesor universitario pero si hablaron los CEO los grandes gerentes de las corporaciones tecnológicas mostrando todo lo que tenían y plantearon en Incheon Corea que en un plazo máximo de 10 años se iba a dar un giro a la virtualidad en los sistemas escolares nosotros advertíamos que nuestro sistema escolar especialmente en América Latina no estaban preparados para eso y era una situación casi de emergencia y por eso le llamamos el riesgo de que ocurriera un apagón pedagógico global pues bien a pesar de las denuncias y que les enviamos cartas a todos los ministros de educación de América Latina cuando teníamos la oportunidad de interactuar con ellos casi al unísono como si hubiesen puesto de acuerdo nos decían no exageren eso va a ocurrir si es que llega a ocurrir dentro de 100 años dentro de 80 años es decir eso nos muestra la propia incredulidad que había en las autoridades pero incluso en la CRES en la conferencia regional de educación superior el evento más importante de los académicos de los dos y las universitarias cada 10 años que en el 2018 se realizó en Córdoba Argentina paralelo a la celebración de los 100 años del grito de Córdoba recuerdo que cuando planteábamos el riesgo de que esto ocurriera la academia la universidad decía que esto no iba a ocurrir en el corto plazo que era una exageración y lo cual demuestra cuán despistada también estaba nuestra academia y por eso es que ahora muchos sectores de las universidades señalan que esto fue una sorpresa que el giro a la virtualidad fue producto de la pandemia nosotros hemos venido diciendo de manera responsable que no que este desastre que ocurrió en la pandemia se pudo evitar si tuviéramos idea de estudiar al capitalismo de manera adecuada y por qué al capitalismo hasta ahora la mayoría de análisis que se hacen en torno a la lógica del capital en educación se hacen sin revisar las sinuosidades de las revoluciones industriales la mayoría de enfoques que tenemos hoy en textos en conferencias se basan en lo que fueron las premisas del capital en la primera y segunda revolución industrial muy poca reflexión sobre la tercera revolución industrial y menos aún sobre la cuarta revolución industrial entonces eso presenta una profunda dificultad porque la escuela el bachillerato la universidad que nosotros conocemos en la cual se formó Elga se formó José Doris Luis Bonilla es la universidad de la primera y segunda revolución industrial y por eso decimos tonterías como que el carácter disciplinar es la lógica del capitalismo y que lo alternativo es la transdisciplinaridad lo fue en la primera y segunda revolución industrial pero el capitalismo en la tercera revolución industrial requería un conocimiento transdisciplinario una forma de enfoque transdisciplinario y eso fue lo que creó el caos en los sistemas escolares porque ni los legos ni los intérpretes de los sistemas educativos entendían lo que requería el gran capital y nosotros desde las alternativas estábamos estancados en evaluar la escuela de la primera y segunda revolución industrial el bachillerato de la primera y segunda revolución industrial la universidad de la primera y segunda revolución industrial y por eso nos costaba tanto entender o prever un escenario como esto porque hablamos del capitalismo pero con sentido añejo nos cuesta por lo menos monitorear cuál es el comportamiento del capital las inversiones que está haciendo en el siglo XXI en la tercera década del siglo XXI si tomamos un esfuerzo mínimo podemos ver que el sector más dinámico es el sector de las tecnologías y ese sector de las tecnologías invierte más del 60% de su capital ahora en tecnologías de comunicación y educación por eso es que no es gratuito lo que ocurrió de hecho durante la pandemia del COVID-19 la economía mundial el producto interno bruto global del planeta cayó 4.5 millones de dólares en contraste las grandes corporaciones tecnológicas Zoom Google Microsoft las grandes corporaciones las nueve más importantes ganaron 3.5 billones de dólares casi el equivalente a la caída brutal del producto interno bruto mundial los únicos que subieron en ganancias fueron las grandes corporaciones entonces estamos ante un nuevo fenómeno del capital que en la tercera revolución industrial requería manejo transdisciplinario un ejemplo disculpe que lo vulgarice pero todos ustedes en su casa seguramente tienen videojuegos o algunos de sus hijos tienen videojuegos bueno un videojuego requiere una construcción transdisciplinaria e interdisciplinaria psicólogos diseñadores comunicólogos informáticos requieren un enfoque en ese videojuego que está en forma de DVD o en forma en un formato de cualquier tipo confluyen por lo menos 30 o 40 profesiones para poder generar ese producto la lógica del capital tecnológico es profundamente transdisciplinaria y esto no lo vimos nosotros atascados en enfoques del pasado bueno eso es lo que nosotros denominábamos el riesgo de que ocurriera un apagón pedagógico global como ocurrió en el marco de la pandemia del COVID-19 ¿por qué ocurrió? porque a pesar de que los gobiernos han ocultado las cifras lo que pasó durante la pandemia fue dramático fue imposible que se le diera cobertura al 100% de los y las estudiantes porque no había condiciones materiales cualquier estadística que se revise a nivel internacional es muy clara la conexión a internet en promedio no supera el 60% en muchos de los países es inferior y al interior de los países en las regiones menos favorecidas la conexión a internet puede estar en 30, 40 hasta 20% de cobertura es decir era imposible que los niños niñas los jóvenes y los adultos universitarios pudieran tener prosecución en el marco de la pandemia como lo han tenido que es si se quiere el secreto más ocultado en los medios durante este último año lo que ocurrió es un desastre terrible del cual todavía no hemos tomado nota pero forma parte de una gran reestructuración de la cuarta revolución industrial Klaus Esnau el creador del foro económico de Davos y uno de los teóricos más importantes de la cuarta revolución industrial su libro cuarta revolución industrial del 2016 es un libro icónico de lo que va a ser o lo que es el curso del desembarco de la cuarta revolución industrial y él señalaba con total frialdad que la cuarta revolución industrial estaba pensada para generar una exclusión del 50 o más por ciento de los seres humanos que vivimos en el planeta a cualquiera les puede parecer una cifra exagerada bueno basta con comprobar que a 200 años de ponerse en marcha más de 100 años de ponerse en marcha la electricidad hoy hay 1300 millones de seres humanos que no tienen acceso a la electricidad que viven en un mundo totalmente distinto al que vivimos los que estamos en esta sala de sur es decir una séptima parte del planeta está en la primera ni siquiera en la segunda revolución industrial y no pasa nada no nos damos cuenta bueno lo que él habla es que el impacto de la cuarta revolución industrial va a ser tan brutal de tales dimensiones que por lo menos el 50% de la población va a quedar en los márgenes o fuera eso es coherente y consistente con lo que ocurrió durante la pandemia en el cual por lo menos el 40% de los jóvenes no pudieron los niños y jóvenes tener prosecución en un formato de educación virtual pero además ocurrió algo mucho más grave aquellos que no pudieron acceder a internet a computadoras tienen hoy en día una autopercepción de exclusión de que no tienen las condiciones mínimas para continuar en el proceso educativo algo que es dramático y del cual se verán los efectos de manera rápida pero además la escuela cumplía cuando hablo de escuela hablo de bachillerato y universidad un papel igualador era muy importante que el hijo del campesino y el hijo del profesor y el hijo de un comerciante adinerado que iba a la escuela o a la universidad pública iba a estudiar al interior de la escuela en las mismas condiciones un salón de clase más o menos igual un laboratorio más o menos igual la cancha deportiva de carácter común eso se rompió durante la pandemia porque lo que ocurrió es que al interior de cada aula de clase de cada grupo de estudiantes había los que tenían computadora internet capacidad de comprar paquetes informáticos y quienes no podían tener nada de eso se rompió el papel igualador que tenía la escuela y que había sido una conquista social que es uno precisamente la ruptura es uno de los objetivos que procuraba el neoliberalismo durante las últimas décadas el neoliberalismo hizo un enorme esfuerzo por despedagogizar el hecho educativo la pedagogía para quienes creemos que es el oficio de quienes enseñamos quienes nos dedicamos al trabajo en las aulas es el método o los métodos que acompañan todo el proceso de enseñanza aprendizaje que hizo el gran capital durante las últimas décadas fue fragmentando como si fuera una máquina en la lógica precisamente del capital de ver todo como una máquina a las pedagogías y la fueron desmembrando en la década de los 50 se comenzó a dejar de hablar de pedagogía en su conjunto los 50 del siglo XX y se dijo que el corazón de la pedagogía era la didáctica que la didáctica era lo fundamental cuando se hablaba de pedagogía por eso es que uno hoy consigue incluso tesis doctorales que cuando le piden definir pedagogía dicen la pedagogía es la didáctica me ha pasado siendo jurado porque es una reminiscencia de una del proceso de pedagogización de los 50 en los 60 se nos dijo que no había que hablar tanto de pedagogía en su conjunto que el corazón del hecho educativo estaba en la planificación en la dirección escolar en los procesos de supervisión recordemos lo que hizo entre otros la OEA en toda América Latina financiado por los organismos multilaterales por formar directores supervisores y planificadores en toda la región incluso a nivel mundial como un esfuerzo concentrado en esa área pero también para obviar la visión integral de las pedagogías hoy en día todavía conseguimos autores que escriben que el corazón de la transformación educativa está en conseguir un buen director un buen supervisor y un buen planificador si no vayan ustedes a una librería y todavía consiguen textos que mencionan que ese es el corazón de la transformación que tienen que ver con un enfoque de despedagogización de la década de los 60 del siglo XX en la década de los 70 se nos dijo que el corazón de la transformación educativa era la evaluación y nos llevaron al debate entre evaluación cualitativa y cuantitativa seguramente ustedes algunos de ustedes recordarán todo ese debate cuyos coletazos llegaron incluso en algunos lugares a los 90 y se aproximaron al siglo XXI y yo recuerdo que en el apogeo del debate de la evaluación como el centro de la pedagogía conseguí la tabla que publicaron varios ministerios de educación de América Latina en la cual decían por ejemplo en mi país que la escala es del 1 al 20 que se pasa con 10 puntos decía A es igual a 20 19 y 18 B es igual a 17 16 y 15 no solo en mi país tengo como de 12 países de América que hicieron una tabla de conversión que era precisamente una pérdida de tiempo porque era el paradigma cuantitativo en forma de letras pero perdimos una década prácticamente hablando de que el corazón era la evaluación lo más importante y cada día se hablaba menos de pedagogía a partir de los 80 vino la moda del currículo todavía en muchos ministerios de educación de América Latina se dice que el currículo es el corazón del sistema educativo que es lo más importante y ahí venimos con lo mismo cuando hay que solucionar un problema es reforma curricular es como si tuviéramos una máquina y el carro comenzara y la máquina fuera un carro y comenzara a hacer ruido y entonces le cambiamos el carburador y si le cambiamos el carburador el carro marcha bien las reformas curriculares tienen detrás de si una epistemología del proceso educativo como si fuera una máquina le quitamos una cosa le ponemos trabajamos los contenidos las materias y las volvemos a colocar en la máquina sistema escolar y va a funcionar sin ningún tipo de ruido bueno esa moda del currículo que es otra forma de despedagogizar duró muchos años hasta más o menos en el 2008 cuando vino la moda de la calidad educativa pero la moda del currículo tuvo sus modas seguramente ustedes recordarán porque creo que todos los que estamos acá somos de la generación que vivió toda esta lógica que incluso la tenemos internalizada muchos de nosotros vivimos la lógica del currículo por objetivos currículo por contenidos currículo interdisciplinario currículo transdisciplinario currículo globalizado currículo por competencias fue una submoda dentro de la moda que producían micro reformas que no conducían a nada y casi nadie ya hablaba de pedagogía y como se fue despedagogizando tanto el hecho educativo a partir del 2006 2008 con las pruebas PISA de segunda generación ya lo que hablamos es de calidad educativa no hablamos de pedagogía la calidad educativa que además nadie ha definido adecuadamente los gobiernos no han definido qué es calidad educativa no hay un consenso en América Latina sobre qué es calidad educativa yo puedo tener un concepto Elga puede tener otro José puede tener otro pero no hay un concepto consensuado en la región y nadie habla de pedagogía es más después de EPT la educación para todos de Joint y de Dakar a partir de 2015 de Yichón, Corea la misma reunión donde les dije que plantearon las grandes corporaciones el giro se dijo que ahora el énfasis era la calidad educativa y por eso es que se seleccionó un ODS en Naciones Unidas el ODS 4 que se llama calidad de la educación es decir un comodín que ya ni siquiera habla de un elemento de la pedagogía para culminar el neoliberalismo el capital en general y profundizado en la era del neoliberalismo todo el proceso de despedagogización yo he hecho encuestas en América Latina con más de mil docentes que trabajan en universidades pedagógicas y cuando les pregunto cuáles son los componentes de la pedagogía la mayoría un gran número tienen dificultad para identificar cuáles son los componentes de la pedagogía o muchos maestros tienen dificultad a pesar de que trabajan en esa dinámica porque se ha desagregado tanto la pedagogía en sus dinámicas internas que ya lo que vemos son fragmentos nos cuesta ver la relación del currículo con la didáctica la didáctica con la evaluación y por eso que tenemos en los ministerios de educación esas políticas que son de Frank State un modelo didáctico activo de metodologías activas un modelo de evaluación pasivo y autoritario un modelo de planificación cerrado y jerárquico que no ensamblan de ninguna manera porque todo lo estamos viendo de carácter separado aparte de eso el neoliberalismo también desarrolló un proceso de mercantilización que no tiene que ver solo con con el hecho de cobrar por la enseñanza sino fundamentalmente con la perspectiva que nos vemos dentro del sistema educativo y esa perspectiva la alcanzó en buena medida desarrollando las pruebas estandarizadas que convirtió al conocimiento en una mercancía a partir de las pruebas estandarizadas que no solo son las de PISA y aquí quiero hacer un paréntesis a nosotros nos gusta mucho criticar las pruebas PISA pero no vemos los orígenes en América Latina las pruebas estandarizadas de carácter regional las instaura en la UNESCO la UNESCO con el 10 el laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad educativa que fue creado en el año 94 del siglo XX 1994 en Nuevo León México auspiciado por el gobierno neoliberal de Salinas de Gortari que impulsó toda una política regional para la creación del YESE que introdujera en América Latina la idea de pruebas estandarizadas las primeras pruebas estandarizadas las introduce la UNESCO con las pruebas del PERCE el primer estudio regional comparativo en educación al que le siguió el CERCE el TERCE y hoy en 19 países de América Latina se está aplicando de manera silenciosa el ERCE el estudio regional comparativo en educación y nadie dice nada pero cuestionamos mucho las pruebas PISA y no lo que fueron en América Latina el origen anteriores a las pruebas PISA las propias pruebas del laboratorio de evaluación de la calidad educativa la mercantilización se abrió paso vía las pruebas estandarizadas que convirtieron el conocimiento en algo evaluable algo que había que procurar para salir bien en los rankings universitarios y eso generó una serie de políticas en la región en la cual las materias o los contenidos que tenían que ver con el desarrollo humano los contenidos humanistas fueron desapareciendo porque no eran evaluados en las pruebas estandarizadas es decir se fue imponiendo en todo el sistema y en el sector universitario todo el tema de los rankings universitarios el tema de la meritocracia como una manera también de mercantilizar todos los procesos educativos durante la pandemia del COVID-19 ocurrió algo inusitado un nuevo modelo de privatización no le voy a hablar de la privatización que venía ocurriendo hasta febrero del 2020 sino la que ocurrió desde marzo del 2020 hasta ahora el neoliberalismo había planteado desde su desembarco que lo ideal era transferir la mayor cantidad de competencia de los sistemas escolares a la sociedad es decir a las familias a los y las estudiantes y que el Estado se debería desentender al máximo de responsabilidad eso no lo pudo imponer porque hubo movilizaciones hubo resistencia de estudiantes de docentes en toda la región la década de los 80 de los 90 incluso la primera década del siglo XXI fue de movilizaciones algunas tardías como las de las de Chile que dieron origen al proceso constituyente tienen que ver con una resistencia precisamente a toda la idea de privatizar pero ¿qué ocurrió durante la pandemia? el Estado se desentendió de su responsabilidad los Estados nacionales la mayoría de Estados de su responsabilidad de garantizar las condiciones mínimas de aprendizaje cuando hablamos del derecho a la educación y las constituciones en nuestros países lo dicen o las leyes orgánicas de educación o las leyes especiales de educación le contemplan la obligación que tienen los Estados nacionales con garantizar las condiciones mínimas para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje bueno durante la pandemia los Estados y la lógica neoliberal sin decir que eran neoliberales incluso algunos hasta con discurso progresista dijeron las computadoras las compran la familia la conexión a internet la paga la familia la suscripción a los paquetes tecnológicos la pagan la familia o los y las docentes los docentes universitarios tuvimos muchas veces que pagar la suscripción azul para poder para poder dar clases tuvimos que repotenciar la computadora porque de pronto la que teníamos no tenía no tenía cámara o no tenía capacidad para poder trabajar en las nuevas dinámicas lo cual generó un nuevo modelo de privatización fueron los y las ciudadanas los maestros las maestras los estudiantes las familias los que tuvieron que garantizar las condiciones mínimas para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje y esto es un antecedente muy peligroso en un marco en el cual estamos luchando por un mínimo de 6% del Producto Interno Bruto hay que estar muy atentos que eso no sea transferido a las grandes corporaciones tecnológicas de que celebremos que haya un 6 un 8 un 10% de inversión pero que la mayoría esté destinado a las arcas de las grandes corporaciones tecnológicas vía todo este nuevo modelo de privatización que se ha abierto paso en el marco de la pandemia del COVID-19 y para ir finalizando porque el tiempo es brutal podría quedar ocho minutos pero bueno tiene que ver con el hecho de cómo se produce una brecha epistémica entre nosotros respecto a lo que está ocurriendo y lo que viene hay un espíritu profundamente conservador yo dialogo siempre con maestros con profesores universitarios en América Latina hoy publicamos está disponible un informe de coyuntura sobre inversión en educación salarios y condiciones de trabajo de los docentes desde Canadá hasta Argentina y cuando yo converso con los docentes también siento que hay un nivel de ingenuidad muchos creen que al pasar la pandemia vamos a volver a la escuela que teníamos antes de que ocurriera todo el tema del coronavirus que vamos a volver a la vieja universidad que de vez en cuando usaremos tal vez el Zoom pero si perdemos la suscripción no importa que de vez en cuando usaremos la computadora eso no se trata de un tema de voluntad es que el capital tiene nuevas tareas para el sistema escolar está presionando y reordenando las tareas y en ese sentido tenemos que romper la brecha epistémica entender que está haciendo el capital y solo para telegrafiar porque el tiempo no da para mucho en el año 2006 Google y la NASA decidieron hacer un estudio sobre qué tipo de universidad requería la cuarta revolución industrial y ese estudio de Google y la NASA concluyó que ninguna universidad así de dramático fue el resultado ni Oxford ni Harvard ni Cambridge ninguna universidad estaba en capacidad y posibilidad de cambiar de manera tan rápida como lo exigía la velocidad de la aceleración de la innovación y todos los componentes de la cuarta revolución industrial y el estudio termina diciendo que lo que hay que hacer es crear una universidad que modele las nuevas formas de enseñanza las nuevas profesiones porque se plantean que el máximo de profesiones deben ser unas 30 que hay que hacer una convergencia profesional de gran escala y crear una universidad que modelara todos esos procesos dice el informe para que las universidades más inteligentes del mundo se pudieran copiar del modelo transformarse y las que no fueran capaces iban a perecer por obsolescencia social nadie iba a ir a las universidades que no enseñara nada de lo que requería la sociedad de la cuarta revolución industrial bueno ese informe dio pie a la creación en el valle de Silicon Valley de Singularity University seguramente ustedes han escuchado hablar de la universidad de la singularidad que uno de sus fundadores o el canciller llamado canciller de esta universidad el señor Ray Kurzweil el director de proyectos de innovación de Google y el el gurú del transhumanismo la singularidad tiene que ver con el planteamiento que en el 2045 como horizonte máximo la especie humana se va a fusionar con la tecnología es decir dando origen a una nueva especie dice él los singularities y le pone un nombre a la universidad de la singularidad como la universidad que va a modelar el proyecto de universidad del capitalismo de la cuarta revolución industrial bueno ya están desarrollando hoy en el valle de Silicon Valley 10 carreras que fusionan algunas de ellas muchas de las nuestras que tenemos trabajo social estudios políticos sociología antropología es decir como 30 profesiones en una carrera están desarrollando un modelo experimental con 30 25 estudiantes de los nuevos modelos de profesión de los nuevos modelos de enseñanza y ellos se burlan ustedes pueden incluso hacen foros dos foros semanales a los cuales ustedes pueden entrar a esos foros y se burlan de esto que estamos haciendo nosotros durante la pandemia clases de 40 minutos en Zoom o en Google Meet o en cualquiera de las plataformas que usemos cuando dicen la virtualidad en el modelo de cuarta revolución industrial va a ser un complemento de unos 10 minutos para trabajar algunas áreas determinadas la presencialidad según ellos va a ser ocasional es decir el capital está construyendo un nuevo modelo de universidad para propagar con financiamiento de las grandes corporaciones tecnológicas ustedes igual que me decían seguramente los ministros dirán esto es imposible de que ocurra bueno los números del gran capital dicen que van a presionar con fuerza pero además si revisamos lo que ocurrió en América Latina ustedes saben que es evidente que la mayoría de gobiernos de la región firmaron acuerdos millonarios y estratégicos de largo plazo con las grandes corporaciones tecnológicas no solo de coyuntura para la pandemia sino para todo lo que es la estructuración del sistema escolar del sistema educativo y para ir finalizando nuestros sistemas educativos no tienen plataformas propias no tienen la arquitectura de la nube propia no tienen repositorios de contenido digital en formato de cuarta revolución industrial estamos en una situación terrible y difícil esa es la universidad que tenemos hoy una universidad que tiene que despertar rápidamente o va a ser avasallada entendiendo que debe haber un relato emancipador debe haber una perspectiva emancipador para lo que está ocurriendo en la sociedad es como si nosotros hace siglos cuando llegó la imprenta podríamos decir entonces no hay gente que se resistió a la imprenta se resistió al libro a la masificación del libro pero se impuso entonces como nosotros trabajamos en estas nuevas lógicas y lo que nos llevaron ahora durante la pandemia fue hablar de alfabetización digital solo aprender a manejar los cacharros tecnológicos pero no a manejar el algoritmo hoy este año que se cumplen los 100 años de Paulo Freire el nacimiento de Paulo Freire deberíamos pensar en una alfabetización masiva de los algoritmos cómo aprendemos a programar cómo aprendemos y nos apropiamos de los algoritmos para poder producir conocimiento plataformas que tengan que ver con lo que está pasando en el siglo XXI estamos en un tiempo dramático para la universidad terriblemente dramático porque tenemos una pulsión de fuga de ir al discurso tranquilo del pasado del discurso del cambio y la transformación el discurso radical del pasado y no entender que ese discurso radical puede ya no tener sentido en una sociedad que tiene demandas y dinámicas muy profundas es el momento de construir un nuevo discurso emancipador y una nueva práctica emancipadora para que la universidad presencial sea realmente el foco de democratización del conocimiento del faro del humanismo y el dicho donde se construyan las ideas y prácticas alternativas para una sociedad de justicia y de igualdad muchas gracias bien muchísimas gracias doctor Luis Bonillas interesante realmente conferencia usted lo ha dicho el tiempo es ingrato sin embargo vamos a compartir algunas preguntas que nos han hecho llegar los asistentes y va la primera pregunta dice cree que este proceso de exclusión tecnológico agudizado por la cuarta revolución industrial se intentará superar en el ámbito del acceso para los fines del propio capitalismo al capitalismo le conviene excluir el acceso tecnológico a una población que pretende dominar y explotar vamos a responder de a una hay un texto que de pronto si ustedes quieran entran a mi blog que escribí en el año 2017 advirtiendo que íbamos a un modelo de educación virtual muy fuerte y ese artículo se llama el mundo cabe en una casa y tiene que ver con la reconfiguración del capital y ahí yo planteo que el problema no es solo educativo es que las dinámicas de la sociedad en el capitalismo de la cuarta revolución industrial reconfigura el papel de lo que nosotros conocimos como el espacio privado de la casa y hoy se convierte en un epicentro del modo de producción del capitalismo cognitivo del siglo XXI por eso es que nos van a reconfinar lo decía en el 2017 ahí está el artículo publicado y publicado en Rebelión en un montón de páginas donde decimos bueno vamos a un escenario en el cual nos van a forzar a estar en la casa para trabajar en la casa para estudiar en la casa para hacer comercio electrónico desde la casa con un modelo de delivery de comercio electrónico y delivery nos van a obligar a tener relaciones sociales a través de plataformas y desde la casa incluso relaciones históricas de la humanidad como el amor la amistad hay una intención del gran capital de reconfigurarlas desde el entorno de la casa la casa está comenzando a ser un espacio distinto al que tenía en el capitalismo de la primera segunda y tercera revolución industrial pero para ello no lo trabajó solo en la pandemia lo viene trabajando desde hace tiempo por eso es que ustedes hoy yo soy de una generación en la cual si me portaba bien cuando era era pequeño decimos en Venezuela si era chamo cuando era chamo si me portaba bien me dejaban salir a la calle lo dejamos salir media hora una hora para que vaya a jugar a la calle era el premio hoy a los muchachos no quieren salir de la casa les brindo barquilla les brindo pizza lo que usted quiera no, no, no vayan ustedes compran todo y me lo traen y ustedes que tienen hijos saben que es así yo me quedo en la casa porque el proceso de alienación en las nuevas generaciones ya se ha dado los que tenemos la crisis cognitiva somos nosotros entiende porque todavía somos de una cultura del espacio público del encuentro pero han logrado un nivel de alienación que es previo al desembarco de la cuarta revolución industrial si al capital va construyendo la viabilidad a su propuesta entonces por eso respondiendo a la pregunta por supuesto que para el capital si seguimos lo que plantean sus teóricos y es un teórico muy importante Clau Sosnado creó el foro económico de Davos que acaba de reunirse la reunión más importante con las potencias del mundo estuvo China estuvo Estados Unidos en la reunión del foro económico de Davos de enero de este año y ahí el señor señalaba puede usted entrar a la página del foro que entre el 30 se dice él entre el 30 y el 50% de los niños niñas y jóvenes que están hoy recibiendo educación en el año 2030 esa educación no les va a servir para nada ellos están planteando un modelo de segregación del 50% y lo dicen abiertamente lo que pasa es que nosotros seguimos estudiando al capitalismo de la década de los 50 del siglo XX al capitalismo de la década de los 60 del siglo XX y tenemos dificultad para seguir en tiempo real cuál es el debate del capitalismo cognitivo del siglo XXI ellos están planteando un modelo de exclusión van a poder incorporarse una capa de la población y los otros van a quedar en la periferia pero eso es imposible cómo va tanta gente bueno les digo la misma cifra que ellos colocan de 7 mil millones de personas casi 8 mil que somos en el planeta mil 300 millones no tienen acceso a la electricidad lo que están planteando es ampliar de mil 300 a 4 mil millones de personas que es lo que está pasando en el marco de la pandemia como ensayo global sin tener teorías conspirativas podemos decir que este ensayo le ha servido al capital para generar un reordenamiento pero sobre todo una auto percepción de exclusión yo insisto mucho en eso porque muchos están diciendo esto no es para mí el tema tecnológico todos seguramente que estamos acá tenemos una tía un tío un familiar incluso algunos más jóvenes que nosotros que dicen resuélvame usted el tema del banco el internet porque yo me enredo con eso yo no quiero ni prender la computadora todos tenemos en nuestra casa un familiar que ya forma parte sin que lo hayamos teorizado de ese círculo de exclusión que genera y ellos concluyen diciendo que con la mitad del planeta trabajando el modelo de cuarta revolución industrial se pueden seguir haciendo ricos más ricos los ricos lo dicen lean los textos de ellos los teóricos del gran capital están planteando un modelo brutal de exclusión ante el cual la universidad ha generado un precario debate yo le pregunto a muchos universitarios ustedes saben qué es la singularidad cuál es la teoría de la singularidad que ha generado además una serie de cambios en el gran capital que tiene incluso producciones muy importantes como esta no sé si se logra ver el libro no se logra ver que es el libro icono del capitalismo cognitivo que es el de la era de la singularidad donde plantean una ruta completa de construcción un libro del año 2009 2012 donde hacen la proyección de lo que estamos haciendo y si es terrible ahora yo siempre he pensado que la humanidad si se da cuenta y es no he pensado estoy consciente de ello cuando se da cuenta de cuál es el modelo de opresión y reacciona puede revertir eso lo quiere el capital pero si nosotros tomamos conciencia de lo que está haciendo y empezamos a construir alternativas que tengan que ver con el momento actual seguramente podemos frenar ese intento de generar una brutal exclusión de más de la mitad de la población mundial ok interesante doctor Luis pero justamente en base a esa pregunta nos dice Edinson Ramos por supuesto dice el capital construye su educación acorde a sus intereses dice que corresponde a la nueva forma de producción pero esto permitirá también generar nuevas formas de pensamiento humanista y transformador en el camino de construir niveles superiores de bienestar o sea ¿se podrá construir en el camino este proceso? bueno yo soy un educador y los educadores somos soñadores esperanzados de por vida y si no no estuviera acá con todo esto que yo estoy analizando casi que es para bueno ahora por lo menos hay más elementos para que este discurso de alerta pueda tener algún eco pero cuando recorríamos América Latina advirtiendo 2016 2017 que íbamos a un escenario virtual en toda la región y que no y que los ministerios tenían que crear plataformas propias que no puedan ser las de las grandes corporaciones teníamos que crear arquitectura de la nube autónoma teníamos que crear contenidos propios ¿cómo son esos contenidos propios? parecíamos gente que estaba hablando de ciencia ficción que no tenía que ver con lo que está pasando bueno ocurrió el evento a escala global que impuso la virtualidad el desembarco la perspectiva virtual del neoliberalismo y bueno habió un debate ya esto que era marginal hoy mucho estamos discutiendo cómo pensar los contenidos digitales de manera alternativa ¿entiendes? es una realidad que los jóvenes hoy usan internet las redes sociales pero ¿cómo podemos trabajar contenidos alternativos? y ahí a mí me llamó mucho la atención el EZLN el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que nadie lo puede acusar de procapitalista todo lo contrario y el EZLN insurgió en los 90 con una política de manejo de los medios cuando estaba hasta ahora masificándose el correo electrónico y las páginas web bueno el EZLN inundó los correos de todo el mundo diciendo cada cosa que estaba haciendo y son un ejército que defiende la perspectiva comunitaria local indígena en el año 2019 diciembre de 2019 se realizó la conferencia mundial feminista hubo otro nombre el encuentro de las mujeres en la selva Lacandona donde los anfitriones fueron el EZLN las compañeras comandantes del EZLN y militantes del EZLN y a todas las mujeres que fueron allá les sorprendió porque muchas iban pensando y llevaron incluso no llevaron su celular ni nada y todas las compañeras tenían tablet tenían acceso a internet usaban el correo electrónico difundían en tiempo real las conferencias y lo que estaban diciendo porque entienden que la disputa es también en formato de cuarta revolución industrial que hay que defender el territorio la tradición la cultura propia los saberes locales pero no por eso descuidar lo que está pasando eso que diría el marxismo la dialéctica entre lo local y lo global tú defiendes el territorio pero no puedes conectarte de lo que está pasando en todo el mundo y hay una ciencia y tecnología que hay que ver cómo la traducimos la que se pueda en clave de cambio y transformación yo estoy de acuerdo que no hay ciencia neutra no hay tecnología neutra pero la disputa hoy es contra hegemónica no es que nos podemos ir a un territorio aislado y allá no va a llegar el internet no va a llegar nada eso es fantasía esos sueños de Robinson Crusoe modernos no tienen sentido hay que entrar a la disputa y hoy diría cuántos de nosotros que estamos acá tenemos TikTok y estamos generando contenidos alternativos ¿cuántos? porque la disputa es así es concreta es concreta pero ¿por qué? porque nosotros tenemos que cambiar incluso la forma de pensar nosotros estamos acostumbrados a lenguajes largos es decir la gente supuestamente se motiva si yo le doy una conferencia de 40 minutos pero hay que ir a cómo la motivo con una conferencia de un minuto y la motivación de la conferencia de un minuto si es tan contundente va a motivar a que lean el libro que lean el otro material que hagan discusión bueno eso nos cuesta a nosotros porque nuestra lógica epistémica fue en formato de primera y segunda revolución industrial somos hijos de una escuela de la primera y segunda revolución industrial y bueno cuesta porque como lo está pensando el gran capital el TikTok entre otras las redes sociales Instagram está evolucionando hacia videos fundamentalmente y videos cortos también es una lógica de entrenamiento masivo y colectivo durante lo que hay ahí ustedes podrán decirme es mayoría basura sí es mayoría basura pero están entrenando a la población a que consuma basura ¿por qué nosotros no entramos a esa disputa contra hegemónica generando contenidos alternativos ah porque tenemos un espíritu también conservador y tenemos etiquetas para colocarle a todo el mundo en vez de entrar al manejo de eso para poder apropiarnos de los espacios y poder precisamente hacer una disputa contra hegemónica contenidos que piensan en Singularity University sobre los contenidos educativos dicen contenidos breves fíjate como ellos dicen los contenidos digitales tienen que ser breves que lo primero que produzcan sea empatía emocional es decir que en los primeros segundos la gente se ría le dé tristeza le dé curiosidad o sea que manejen todo el tema de neurociencia no es eso lo que ocurre en TikTok uno sigue el mensaje que en los primeros 10 segundos o lo hace reír o le llama la atención o le produce rechazo aquellos que no pasa uno rápido el contenido de TikTok segundo elemento que el contenido sea breve que lo pueda decir en 30 segundos y nos cuesta seguramente a mí si me piden ustedes profesor para dar la conferencia de 30 minutos tiene que primero decir una síntesis en un minuto yo creo que en ese ejercicio tenemos que decirlo los académicos en un minuto decir lo sustantivo de lo que va a decir en 30 minutos tenemos que aprender a hacer esos ejercicios segundo tercero que sea capaz de generar curiosidad y yo pregunto cuando nosotros estamos en TikTok no es eso o sea las cuentas que uno sigue es la que le genera curiosidad la que no le genera curiosidad igual las pasa que además use mucho el color que el color nos cuesta porque tiene que ver con lo que ellos han avanzado en programación neurolingüística en neurociencia bueno lo están usando para entrenar de manera masiva la población y nosotros tenemos que lamentablemente entrar gustenos o no a una disputa contra hegemónica para ayudar al despertar de la humanidad si estas cosas nosotros las decimos en esos formatos si logramos que jóvenes niños se preocupen por otros temas que no sea simplemente el de exhibir el cuerpo el de cosificar el cuerpo el de simplemente la diversión por la diversión sin ningún sentido podemos ayudar a que ocurra el cambio yo soy un esperanzado pero creo que tenemos que cambiar radicalmente tenemos que sintonizarnos con el tiempo presente no es tiempo de llorar es tiempo de crear interesante muchas gracias su reflexión doctor Luis Bonillo aquí tenemos otra pregunta una participante muchos países latinoamericanos no encuentran aún la fórmula que logre disminuir las brechas educativas y alcanzar la plena alfabetización cuál debe ser la posición de las universidades y su aporte para generar cambios que respondan a las necesidades sociales más que a las necesidades del mercado la universidad tiene que volver como diría Che Guevara a vestirse de pueblo tiene que volver a entender porque a nosotros incluso la propia idea de educación superior fíjate el nombre hay una educación inferior y hay una educación superior y nosotros somos la educación superior entonces por eso que alguien alguien que llega a la universidad difícilmente piensa en volver a trabajar en un liceo en un bachillerato o en una escuela porque ya está en el nivel superior y aquel que trabajaba en pregrado y después trabaja en posgrado le cuesta para volver porque es una lógica de cómo la universidad estructura también una jerarquización que la aleja eso ha sido una construcción durante años para alejarnos del pueblo tenemos que abrir las puertas del pueblo lo cual no significa que no estemos en sintonía con el conocimiento científico la tarea más importante es producir autonomía transformación de la sociedad y democratización del conocimiento democratización esa tarea no podemos olvidar y del conocimiento científico y aquí voy a decir algo que es imprudente todas estas modas neo hippies de la posmodernidad que se yo han hecho que ahora no sea una mala palabra hablar de ciencia ahora resulta que la tarea fundamental que era que la escuela y la universidad democratizara la ciencia para los pobres para los proletarios para la gente más humilde los campesinos que no podían tener acceso al conocimiento científico que era apropiado por una élite que si tenía acceso a que le enseñaran en su casa comprar los libros pagarle a un profesor para que le enseñara todo eso entonces pareciera que ahora es una mala palabra ahora no es que eso ha servido para que entonces no nos actualicemos no estemos pendientes de que es lo que está discutiendo el capitalismo cuál es la última tecnología entiendes porque al final casi que nos ven como bichos raros si en la universidad decimos yo defiendo el conocimiento científico y cómo el conocimiento científico puede ayudar a transformar la sociedad y eso tiene que ver mucho repito yo respeto quienes pero lo digo esas modas yo les invito a que lean el libro de Hammerson la posmodernidad lógica cultural del capitalismo del siglo XX y siglo XXI que tiene que ver con toda una forma de cómo nos instauran un discurso para romper con la tarea central de los sistemas escolares y la universidad que es democratizar el conocimiento y eso lo vimos en la pandemia yo les pregunto a ustedes universitarios cuánto produjo la universidad en contenidos digitales para el tema contenidos digitales en breve en formato de cuarta revolución industrial no un video grabado de 30 minutos en el formato de la segunda revolución industrial cuánto produjo la universidad cuántas plataformas creamos las universidades para competir con todo ese conocimiento que tenemos para competir con Google con Zoom cuántas creamos cuánta arquitectura de la nube creamos para tener repositorios autónomos que tengan que ver con el sentimiento de nuestros pueblos pero hay que crear un conocimiento así como nosotros peleamos las generaciones precedentes nuestras de maestros pelearon a comienzos del siglo XX bibliotecas en todas las escuelas por eso es que cada escuela en cada universidad hay una biblioteca porque había que llegar al conocimiento lo más cercano de los estudiantes democratizar el conocimiento peleamos porque hubiese un multígrafo recordemos a Freinet con el periódico escolar el mimeógrafo el multígrafo como lo dicen en distintos sitios que era como la tecnología comunicacional más avanzada pero fíjate que hemos tenido resistencia para pelear que todas las escuelas tengan acceso a internet que todas las escuelas tengan un blog que sería la traducción del periódico escolar de Freinet hablando en la segunda década del siglo XX si Freinet viviera hoy diría hay que producir conocimiento y comunicación en el formato de lo que hay en el siglo XXI pero resulta que nosotros no resistimos y ahí hay un serio problema porque hemos asumido incluso de manera alienada definiciones como la que hizo el norteamericano Prensky cuando dijo que hay nativos digitales inmigrantes digitales mentiras tiene que ver mucho con la capacidad de comprar tecnología y aprender la capacidad económica durante la pandemia vimos gente mayor maestro y maestra de 50 a 60 años que aprendieron rápidamente y jóvenes a quienes les costó mucho porque la deuda cultural que había era tan fuerte que les costaba aprender que escasamente tenían Facebook que habían creado un correo para abrir el Facebook pero que nunca más habían vuelto a abrir el correo y les costó entonces nosotros buscamos el discurso a veces que es más cómodo para decir yo no aprendo tanto porque yo soy migrante digital y eso es los jóvenes que nacen con un chip en la cabeza ahora y que saben son digitales han construido un discurso para autojustificar el hecho de que no democraticemos el conocimiento que no seamos la vanguardia en producir un conocimiento alternativo y hay que romper rápidamente con eso hay que desenmascarar todas esas operaciones políticas para producir realmente un rearme teórico de quienes queremos una transformación radical de la sociedad muchas gracias doctor Luis Bonilla creo que tenemos unos tres minutitos ahora saber si es breve con esta última pregunta el gobierno bolivariano ha logrado universalizar la educación básica con qué limitaciones se ha encontrado en este proceso bueno yo el estudio que acabamos yo soy un revolucionario chavista pero tengo serias críticas también a lo que está pasando últimamente en materia educativa efectivamente nosotros logramos entre el año 90 fundamentalmente el año 2003-04 y el año 2012 universalizar la educación el acceso a la educación pero en los últimos años ha venido pasando un proceso deterioro del sistema escolar muy importante que preocupa que preocupa y bueno una parte importante la tiene el criminal bloqueo norteamericano a la economía venezolana pero eso no es todo el estudio que acabamos de terminar y que los invito a que vayan a la página de otras voces en educación y lo descarguen el informe dice por ejemplo es un estudio regional pero en el caso de Venezuela muy puntual que no se justifica que países como El Salvador Honduras y Guatemala que tienen un ingreso per cápita más bajo que Venezuela tengan salarios docentes más dignos y países con un ingreso per cápita ligeramente superior al que tiene Venezuela como Cuba Ecuador y Perú tengan también mejores salarios tal vez usted no lo sepa pero para nosotros es un drama defender la educación pública cuando los maestros tienen un salario por debajo de 10 dólares mensuales por debajo de 10 dólares mensuales en medio de una situación de hiperinflación con costos de las canastas básicas superiores las cosas cuestan mucho más que en Perú o en Colombia entonces llegó un momento también de redefinir en qué invertimos la educación hicimos muchas cosas entre el 99 y el 2012 2013 pero hoy tenemos que volver a replantearnos que tiene que ser la lógica popular la lógica de los sectores más excluidos y no la lógica de acumular para los grandes ricos riquezas sino para los más pobres que tengan toda la garantía y dentro de los pobres están los maestros pero también está el sector trabajador que hoy debe tener sueldos más dignos para no vivir en condiciones tan precarias y el estudio lo que demuestra es que es posible si el Salvador Guatemala y Honduras lo hacen con un ingreso per cápita más bajo y el sueldo más bajo de un docente en el Salvador es 200 dólares nosotros tenemos que lograr una redefinición salarial que pasa por un reordenamiento de los énfasis políticos en el proceso bolivariano defensa de la revolución pero pensamiento crítico también al interior de la propia revolución bien ideal doctor Ligonilla Molina muchísimas gracias de verdad con gusto escucharlos sé que podríamos estar conectados más tiempo pero tenemos que ser respetuosos de nuestra programación nos sentimos realmente muy contentos y damos gracias a todos los ponentes que el día de hoy nos han ilustrado aportando muchas ideas y experiencias justamente y reforzando la importancia de esta temática en el contexto actual agradecemos también la participación del público y los invitamos a que el día de mañana se conecten a nuestro tercer día de este seminario internacional en el que desarrollaremos los siguientes temas políticas internacionales en la educación superior a cargo de la doctora Daniela Perrota reforma y contrarreforma universitaria en América Latina la política neoliberal a cargo del doctor Ernesto Treviño Ronsón niveles de empleabilidad de los jóvenes egresados de las universidades en América Latina a cargo del doctor Carlos Mejía Alvites la mujer profesional y el empleo a cargo de la doctora Angélica de Sena qué problemas educativos resuelve la tecnología digital y qué otros problemas añaden a cargo de la doctora Ana Laura Rivoit y memoria colectiva y relaciones de género prácticas de dominación o resistencia en la universidad a cargo de la doctora Isabel Weber también nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y LinkedIn nos encuentran como Universidad de Ciencias y Humanidades en Instagram como UCH guión bajo Perú y en Twitter como arroba UCH Perú muchas gracias gracias a todos y muy buenas noches muy buenas noches doctor Luis Bonilla gusto escuchando y a todo el público que nos ha acompañado mis bendiciones y ¡Gracias!